Y bueno vamos a darle paso a la tercer parte de este título a mi manera Pero antes de eso, antes de entrar de lleno al tema, bueno vamos a ver ciertos puntos El primero, híjole, pues estamos en casa de, ¿cómo dice doña Paula? En casa de la... Ay bueno, pues el chiste es que ayer di un resbalón, pero bien y bonito, ay no, qué pena Ya decía yo, qué raro que Cristóbal Colón hubiera llegado en 1842 y no se había encontrado por ahí Pues no sé, un Nicolás Bravo, por ejemplo O bueno, pues acabamos de hecho de independizarnos Mi mente me lo decía Mi boca dijo, no importa Betty, tú avientas la fecha y tal cual lo dije No, aquí nos dijo en los comentarios Dianita Dianita, ay bueno, les voy a dejar aquí el comentario Y dice Diana Melia Melo González, lo ubico por la foto Está muy largo su nombre, Dianita Yo le digo Dianita de cariño y por la foto es que lo ubico Betty, el descubrimiento de América fue en 1492 Cristóbal Colón murió en el año de 1506 Híjole, andaba muy muy lejos Este, híjole, pues hayan de disculpar el resbalón que vi el día de ayer Como les digo, pues no me hacía algo sentido Porque pues, que es la independencia fue 1810 La revolución 1910 Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero, ay yo en segura En segura de mí misma Que les dije por ahí la fecha Pues muchas gracias a Dianita Que por ahí tuvo el dato Pero así en dos segundos Nos lo dejó aquí Y pues ahí está Dianita nos terminó por corregir ahí la fecha Este, entonces, pues bueno No, no quiero dejar pasar desapercibido Este, voy a dejar también por allá en el video En el minuto donde comento precisamente esta situación El fe de ratas para ya no bajarlo Porque pues es una fechita Que pues digamos No viene mucho al tema en el caso de Janet Pero pues por cualquier cosa No vaya a ser que al rato vayan a presentar en la escuela Un examen de historia Y resulta que le pongan así 1842 ¿Está equivocado? No, porque Betil Ramos lo dijo No, pues no, no está tan padre Entonces, de nuevo una disculpa Y pues reiterarle de nuevo El agradecimiento a Dianita Melia Melo González Que pues tuvo ahí en rapidito la respuesta Por otro lado Como la empezaban a La voy a decir la palabra A juzgarla Y a tarla Porque simple hecho Se 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 embarazó Y empezaron a decir No es que las personas con fibra Esto no se puede No puedes ¿Por qué esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y yo así como de Ya Déjenlas Ya, ya Por favor Y Yanis ¿Verdad que esto? ¿Verdad Yanis? Y así me decía Mira Yanis ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes Yanis? Que esto que lo otro Le digo Sí, yo sé Yo sé Yo te entiendo Te entiendo Estoy aquí contigo Te entiendo Es que tú sabes de esto Yanis Tú sabes de lo que está pasando Tú Yanis Sabes de lo que De lo que Estoy sintiendo Yanis Tú sabes de lo que estoy sintiendo Lo que me están haciendo Lo que me están diciendo Y pues yo sentía como que Tenía que pues Estar ahí Como a respaldarla Como no No podría ser muchísimo Pero Saber que contaba conmigo Más cínica Desvergonzada Y Ay Dios mío Muerta de hambre Eso es lo que eres Yanis El manchar El El traer a tu boca Sucia y apestosa El nombre La memoria De personas Que ya no te pueden desmentir Que ya no pueden decir Absolutamente nada Porque pues Lamentablemente No están Entre nosotros Qué bajo O sea Híjole Es que de verdad Les digo Cada vez me sorprende más Esta mujer Cada vez supera más Las expectativas Las que tengo De ella De manera negativa De que A quién A quién Se está refiriendo En esta ocasión El día de ayer Por la noche Pues sí Evidentemente Diana En paz Escanse y galavís Yo no voy a hablar De la muchacha Si fue buena Si fue mala Yo lo que Bueno Me gustaría aquí señalar Es la manera tan ruin En que Yanet Bueno Pues de una u otra manera Se quiere colgar Perdón Como coloquialmente Se dice El muertito ¿Para qué? Para ganar fama Para poder sobresalir ¿Por qué? Bueno Porque por ella misma No lo puede hacer Porque desgraciadamente Tiene que recurrir A otras personas Para ganar un poquito De empatía ¿Quién era? Diana Galavís Bueno Era una personita Que también utilizaba La oxigenoterapia Ella tenía Pues también Una enfermedad No voy a entrar Mucho en detalles Lo que sí Les voy a comentar Es que era una persona Que en muchas ocasiones Se le comparó Con Yanet Incluso la misma Yanet decía A mí no me comparen Con esa A mí no me comparen A mí no me digan O viceversa ¿Por qué no van Y le dicen a ella? ¿Por qué no se meten Con Diana? O sea A mí déjenme Vayan Y señálenla Por ahí Están las versiones Donde dicen Que bueno Hay personitas Que señalizaron Tal cual Esta situación En la que Yanet Pues de alguna manera Dejan entredicho Lo que Diana Hacía Que era cantar Y que bueno Yanet decía Que no Una persona Con su condición No podía hacerlo Por lo tanto Bueno Diana Se vio Acredora A un sinfín De señalizaciones Por parte ¿De quién? Pues evidentemente De las seguidoras Incondicionales De Yanet Yo no quiero Asegurar esto Esto pues lo estoy Dejando más bien Como un rumor No sé En qué etapa Este De Del tiempo Sucede esto Por lo menos En los videos Que yo tengo No lo menciona Tal cual así Este Pero pues recordemos Que pues yo no tengo Tampoco Desde que empezó Yanet Entonces Bueno No como sé Como sé Que Yanet No pudo Haber tenido Una empatía 100% Hacia Diana Como lo estamos Escuchando ahorita Es que ella me decía Tú me entiendes Y yo le decía Sí hermana Porque pues también Era su hermana De lucha Bueno Quiero que por favor Escuchemos Este siguiente fragmento Es el mismo día Es unos minutos Después De que Yanet Está diciendo Bueno pues es que ella Ella era mi hermanita Ella sufrió Y yo la aconsejaba Yo la respaldaba Cínica Desvergonzada Deja de lucrar Con personas Que ya no te pueden Desmentir Yanet Porque ahorita Pues también les voy a mostrar Que no es la primera Pues que lo hace Carrado rencor O yo rencor De porque Ella esté así O así No amigas Yo me siento Con la conciencia Que si espero Que sea una De verdad Una mentira Lo que están diciendo Y así Pero si es así Yo me quedo Con la conciencia Tranquila Saber que Al final Yo por eso Hay que Ustedes a mi lado No saben que mañana Pueda pasar Ahí lo tienen Yo me quedo Tranquila Si es que esto Fuera verdad Me quedo tranquila Con que Bueno Al final Yo Bueno no termina Como tal la oración Pero al final Que Si al final Yo ya no le tiraba Y antes que Yanet Ay si se me olvida Como no estás Ni buena Ni sana Pues contigo Todo se puede salvar Todo se puede pasar De largo No fuera uno Verdad Porque pues ya Le está cayendo La santa inquisición Encima Pero ahí lo tienen Ella sabe Y está consciente De lo que hizo Por eso dice Yo me quedo Con la conciencia Tranquila Que al final Ya no me expresé Mal Incluso La vez que Por ahí se comentó Lo de El embarazo De esta chica Este Pues es como que Ah pues felicidades Este Pues yo no lo haría En mi caso Yo no Este Es muy peligroso Pero pues bueno Ella Ella sabrá Bueno yo creo que Si no vas a opinar De manera positiva En este caso Que se supone Que son amigas Porque lo acabamos De escuchar Pues cuál es Cuál sería El motivo Por el que tú Te refieras Así O sea yo no Porque es peligroso Porque puede involucrar Tu vida Pero pues ya Muy independiente O ya cada quien Las personas Que decidan hacerlo Bueno pues Si muy tan amiga Pues tú te quedas callada Qué bueno felicidades amiga Listo Sin embargo bueno Esta relación Que dice Janet Que tuvo con Diana Pues la realidad Es que nunca se vio Al punto Me parece que fue En Híjole Debió de haber sido octubre Voy a revisar Entre los videos Que hizo Diana Porque también Hubo una temporada Donde hizo videos Con una marca De Maquillaje Una página De maquillaje Y al final Terminaron mal No sé si Borraron los videos Pero bueno Voy a revisar A ver si lo encuentro Hay un video Donde Tal cual Diana dice Bueno ya déjenme De molestar O sea yo no soy Anet Este déjenme De molestar Este entonces No no tenían Una buena relación Ni siquiera tenían Relación Para empezar Sí Sí causa un poquito De asco Sobre todo Con esta persona ¿Cómo es que se cuelga Del dolor ajeno? Esta señora ya fue Ya no va a prender Pero ni con cerillos Y bueno ¿A qué le queda Colgarse? Como sandijuela Como garrapata Como parásito De otros Para poder tener Unos últimos Destellos Qué vergüenza Qué pena ajena Qué desagradable Tener que llegar A estos puntos Como les digo No es la primera vez Que lo hace Ya en anteriores ocasiones Lo había hecho Pues claro Colgarse La fama Como fue con el fallecido También Hector Miquel Les voy a dejar aquí Una captura de pantalla Vean 18 de agosto Del 2020 Amigo En brazos De papito Dios estás Respira Respiras ya Todo pulmón Mis ojitos bellos Ay Dios mío Ridícula Hector Miquel En paz Descanse Gracias 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 Hermano de lucha Ante la escoliosis Eras Y serás Siempre Inspiración Y motivación Bueno Ignorante Asna Ignora Y luego se molesta Para empezar Hector Miquel Sí Tenía una Escoliosis Una Sí fue Escoliosis Para empezar Y bueno Principalmente Que tenía Pues sí El síndrome De Krippel Fail No solamente La escoliosis Es que Eso es lo que Molesta En donde queda Esta hermandad Esta amistad No, no la tenían Lo que molesta Es eso Quien ubica Este muchacho También en paz Descanse Era un Un chico Híjole Bien trabajador Hacía teatro Este Pero hacía sketch Pero tenía una banda de rock Hacía de todo Desgraciadamente Pues sí Fallece Año 2020 Este Pues Por ahí Complicaciones De su misma Síndrome Del síndrome De Krippel Y recordemos Que pueden tener Problemas cardiopulmonares Incluso Este Y bueno Pues de hecho Él Él nunca pidió O sea Yo nunca lo vi Ni saliendo Con oxígeno A pesar A pesar Perdón Que utilizaba Él nunca lo vi No sé En una página Porque también tenía Página en YouTube Yo nunca lo vi Poniendo sus cuentas bancarias Diciendo Me siento mal Corazones Apóyenme Denme Para mi tratamiento Él salía adelante Obviamente Era una persona adulta Era bajita De estatura Que no lo ubique Este Bueno Hacía sketch También con Guereber Tu morro Y bueno Interpretaba El papel Del Icónico Juanito Sirena Pues él Se ganaba La vida Él se ganaba El pan De cada día Lo que molesta Es esto Como les digo El que está Come cuando hay Esta ridícula Esta rimada Esta parásita Se quiera colgar Como les digo De los muertitos Para poder Sobresalir ¿Cuál fue la relación De Héctor Miquet Con Janet? Bueno Pues Janet Se acerca En 2020 Ahí por ejemplo De hecho Están los En los videos Que están aquí Ahorita Los vamos a ver Este Respirando Libertad Lo contacta Para pedir la ayuda Promocioname Pues para que la gente Se acerque y me done Porque pues es evidente Ella por sí misma No lo puede hacer ¿Por qué? Porque su esencia Es basura Lo siento Lo siento Pero así es Es basura Es oscuridad No, no es Esta esencia Para motivar Esta esencia De luz Esta esencia De vida No, es una esencia Gris Una esencia Que no te invita A nada Que necesita Sí, la lástima Y por supuesto Seguidoras fieles Que puedan compartirla Que puedan traerle Incluso gente O personitas nuevas Que puedan empatizar Con ella Y se queden ahí Al no lograrlo Bueno, pues le queda Por buscar Personas Que puedan empatizar Que sean famosas Obviamente Que logren Acaparar la atención De la audiencia En este caso Bueno, pues fue Lector Miquet En paz descanse Entonces, pues bueno Vamos a escuchar Cómo se expresa De su íntima amiga Y ustedes sacarán Sus propias conclusiones Si realmente eran Tan cercanos Como lo estamos viendo En este En este En esta publicación Que hace Yanet De las preguntas Para contarles Que estoy platicando Con una niña preciosa Súper linda Súper bonita Que me está comentando Acerca de A mi que hay tres cosas Así que denle hacia arriba Para que Para que vayan a donar O a compartir La información Un beso amigos Muchas gracias Desde que se termine Su campaña Y aún no llega A la meta Y de verdad Es una situación Difícil Es una situación Complicada Y si está en sus manos Poder ayudar Poder compartir La información Y pues donar Lo que puedan De verdad Se les agradecería Muchísimo Gracias Y bueno Estos son los tres fragmentos Que agrega Yanet Por supuesto Tiene por ahí Falta De errores De conexión O sea Si están íntegros Yo no lo puse así Pues qué curioso Que lejos de compartir Tal vez un momento Agradable Una palomita Lo que sea Pues qué curioso Que lejos De despedirlo Dignamente Pues lo etiquete O mejor dicho Recorte Fragmentos De esta transmisión Que hace Y solamente deja Bueno Yanet Bueno ni siquiera Dice Yanet Una niña muy linda Está en su campaña Este pues Para conseguir recursos Para lo de Qué era en ese entonces Creo que era un concentrador Por favor Apóyenla Cualquier cosa Compartan Y listo Colgada Aparecida Come cuando hay Bueno Es que este muchacho Claro que fue tendencia Cuando fallece Por la naturaleza De De su personaje Sobre todo En el canal De Güerever Tu morro Un youtuber Este mexicano Y pues bueno Qué dijo esta Vio burro Y se trepó Ahí les voy Obviamente Su nombre fue tendencia Por eso El etiquetarlo Y qué bajo Yo vuelvo a lo mismo Qué bajo Tenerte que colgar De Personas Que ya no están aquí Para poderte Desmentir Que no Que no te conocían Que sí Que hicieron la buena Acción del día El ir a Promocionarse Promocionarse Perdón Por sentir la empatía Por sentirse Incluso Pues sí Empático a la causa Porque pues él lo tiene Vean simplemente Aquí Este hombrito Un poquito más Separado El otro Un poquito más Junto No tenía La condición Tan Exagerada Vamos a llamarlo Así O escandalosa Como lo tiene Janet Pero básicamente Es el mismo Síndrome Claro Que él sabe Lo que Lo que se siente Sabe Perfectamente Pues lo que le ha tocado Vivir a Janet Y qué triste Que esta señora Abuse de esta manera Este Porque pues aparte Yo vuelvo a lo mismo Jamás se le Escuchó Al menos Yo Cuando vi este video Dije bueno Que serían tan íntimos Él estaba en su rollo Él tenía sus amigos Él salía Él como les digo Pues él iba a sus tocadas A Creo que era Batería Lo que tocaba Discúlpenme No No recuerdo bien Tengo recuerdos Muy vagos Este Pero él asistía Al teatro Bueno Al teatro A trabajar O sea Era actor Pues para que me Comprendan un poquito mejor Ustedes creen Que esta persona Va a tener de amistad A esta come Cuando hay A esta persona Que tiene de parásito A una A un Un personaje Adulto Bueno y sano Que está ahí De mantenido Ay Dios mío Pues no La verdad es que Lo dudo Y miren que yo No tenía el gusto De conocerlo Pero generalmente Cuando una persona Trabaja Cuando una persona Es productiva Uno ve Uno se da cuenta Él es mejor Que nadie Sabe perfectamente Que Janet Es funcional Que no necesita De una persona Ahí las 24 horas Para poder Subsistir Para poder Híjole Mantenerse En un día Completo No No necesita Asistencia Y por lo tanto Que hizo la buena Acción del día Y hasta ahí Pero pues claro La señora Le interesa El seguirse colgando Pues por eso Lo hizo Poniendo Estos pequeños Fragmentos Donde pues Él sugiere Que la sigan Él sugiere Que le ayuden A llegar a la meta Él sugiere Que le ayuden A compartir Incluso Otra más Vean Héctor Miquete Por ahí Fallece De agosto 2020 Bueno 19 2021 ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo Hacer otra Perdón Publicación Y colgarme Una vez más? Sino pues Simplemente vean Etiquetando A Héctor Miquete Aun cuando Esta cuenta Pues obviamente Ya no la maneja Absolutamente Nadie ¿Por qué? Pues porque sabe Que cualquier persona Al teclear Este nombre Héctor Miquete También va a salir En las recomendaciones Parásita Sangana Eso es lo que eres Janet Una garrapata Un parásito De la sociedad Pues vean Aquí dice Otras lindas Edits De la hermosa Dennis Hola mi hermoso Guerrero Bueno Y esta persona Que cree Que Héctor Miquete Se llevó el teléfono Que allá Con Dios Padre Tiene Celular Que tiene allá Redes sociales O que Asna Eso es lo que es Y les digo Ay no A mí me da la verdad Que muchísima impotencia Con esta mujer Como es que se cuelga Hasta del más mínimo Detalle Para poder Pues ganar A ella lo que le interesa Es eso Ganar Dice hermoso guerrero Y compañero de lucha Que en paz descanse Que no pude ver en persona Pues no la pudiste ver Porque simplemente Era la apestada Porque no No quería estar contigo Dudo mucho Que quisiera conocerte Y mucho menos A tu marido Pero bueno Dice Pero si fue uno Uno de mis buenos Ay Dios mío Uno de mis buenos amigos Ya que la misma enfermedad Ya que la misma enfermedad No dice que enfermedad Para empezar Asna Es un síndrome No es una enfermedad Es una condición Dice Pero lo que más Nos unió Fue nuestros Uy no Si el sentido Del humor De Janet Es único Él sí Tenía un buen Sentido del humor Yo lo vi Ya casi Al finalizar Sobre todo Híjole Yo creo que fueron Como dos capítulos De Juanito Sirena Algunos sketch Y la realidad Es que sí Tenía mucho ángel Eso sí Hay que decirlo Y siempre Lo vi rodeado De amigos Algo Amigos de su edad Obviamente Algo que Janet No puede hacer Ella necesita Amigas entre comillas Mayores ¿Por qué? Porque fungen El papel de madres Yo no sé Si estas señoras En alguna ocasión Y lo digo con respeto Perdieron Alguna hija Algún hijo Por ahí Que no tuvieron Tampoco hijos Que tienen todavía Este síndrome Del nido vacío Que ven a esta persona Chiquita Chaparrita Delgadita Ahí de Pues no rompo Ni un plato Y que de alguna manera Sientan la necesidad De De proteger O de cuidar Tal cual fuera Una niña Este Esos es el tipo De amistades Que se le acercan A Janet Señoras grandes Yo a Janet No le conozco Tal cual Amigas De su edad Bueno Así algunas Ex amigas Sí Con las que Curiosamente Siempre Termina mal Este Entonces Pues no 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 creo Que tenga Sentido del humor No creo Que hayan sido Buenos amigos Y luego Dice que Nuestra lucha Forma De ser Éramos Tal para cual Uy no Sí Muy bueno Sin comentarios Yo en versión Mujer Y el hombre Te admiro Gran actor De teatro Humor Sin igual Güey Ay Dios mío Está igualada Porque decíamos Una amistad hipócrita Toma tu Ay Y la verdad Es que Le soy sincera Dudo mucho Que este Este personaje O bueno Esta persona Mejor dicho Héctor Miquel En su vida Diaria Comentar así Tal cual Esta era una frase Icónica Precisamente El personaje De Juanito Sirena Continúo Besos hasta el cielo Junto a mi hermanita Marilú Tu vecina Ay Dios mío Tu vecina Díganme Amigo Te queremos Y te recomendaremos Y te recordaremos Bueno eso Nuestro bebé de luz Insisto Yo no sé Yo no sé Si Héctor Miquel Tiene redes sociales En el Este Allá Pues no sé Con San Pedro O a donde sea Que haya llegado No sé Pero Ay que me he hecho Un whatsapp Un correo Algo Digo Por si sí Para irme preparando Y a donde hay que enviar Los correos Para irme preparando Con mis respaldos Y pues no llegar allá Donde sea Que tenga que ir Allá en blanco Y ponerme a trabajar Uy no Yo ya me vi Ya me vi Bueno pues aquí Lo mismo Terminé etiquetándolo Y ahí en la fotografía Dice Desde el cielo Te cuidaré Amiguita No pues ya Mejor vamos a terminar Porque Les digo que Estos temas Me ponen mal No puedo creer El grado de sí mismo Y si ustedes Piensan que Esta es la única Persona Con la que Janet Se ha colgado Pues déjenme Corregirlos Están en un grave error Pues nos vamos Con el último Este Por lo menos En esta lista Felipe Me parece que se llamaba Aquí les voy a dejar La captura de pantalla También Les voy a leer primero La publicación 3 de agosto Del 2020 Janet comparte Este Esta publicación En varios grupos Ahí de De Facebook Pues más que nada Relacionados con Pues esta enfermedad La hipertensión pulmonar Fibrosis Amigos con discapacidad Y bueno De ahí para adelante Dice Por favor ¿Saben de alguien O donde Pues o donde O donde Que Solo tengo Para dos semanas Quien pudiera ayudar O donar Si porque Pues que bueno Que me ayudes Pero si me donas En dinerito Mucho mejor Esto me cuesta Es para mi Este spray Cada cajita Me alcanza Para un mes Esto Y la furosemida Bueno Aquí hay que Resaltar Es 3 de agosto Del año 2020 Recordemos Que a Janet Le descartan La hipertensión Pulmonar En Enero Del 2020 O sea Inicios De la publicación Anicio de años Perdón De esta publicación Hay nada más Que resaltar Si le siguen Indicando el uso De la espiriva Pero Esta Este tratamiento Este medicamento Se tenía que Ajustar Una vez que Janet Fuera Alinear A terapias Pulmonares Terapias Las cuales Nunca Asistió Quiere decir Que bueno Desde enero Del 2020 Pues Digamos Que se quedó Con esa indicación De por vida Estamos a 2023 Y Janet Sigue consumiendo O inhalando El mismo medicamento La espiriva O Promuro De teotropio 18 miligramos Inhalado Obviamente Una cápsula Cada día Por la noche Este entonces Pues bueno Aquí dice Pues es que necesito Porque está muy caro Y yo no tengo Dice La furosemida 20 miligramos Esta Aún tengo Gracias a Dios Pues sí Porque la furosemida Es muy baratita O sea Comparada con el Bromuro Es muy barato Pero Insisto Janet No tendría La necesidad De comprarlo Fíjense En 2020 Valía mil pesos Hoy por hoy De hecho Fue desde el año Pasado Que le vale Mil quinientos Pesos Y pues De a gratis Nadie Se lo ha Indicado Por lo menos Actualmente Y ella lo sigue Consumiendo Entonces Pues bueno Ella lo compra Pues por Meritito gusto Que otra cosa Dice Me cuesta unos Ah bueno Dice Es lo único Que tomo Es lo único Que toma Para la hipertensión Pulmonar Ojo Pero dice Pero Para este spray No tengo Se llama Espiriva Bromuro De etiotropio Me cuesta unos Mil pesos Mexicanos Aproximadamente Les agradecería Mucho Gracias Bueno Aquí hay una Situación importante Ya se me había Pasado Mencionarles Me llama la atención Que Janet Siempre compra En farmacias Del ahorro Su medicamento No sé si se han fijado Este Que cuando ha llegado A mostrar tickets Son precisamente De farmacia Del ahorro Aunque Hay ocasiones Que le han dicho En farmacia San Pablo O San Pedro Bueno En un San En una farmacia San Este Le han dicho Está más barata Y siempre Terminan Comprándola Ahí En farmacias Del ahorro Hace poquito Fui Allí a farmacias Del ahorro Fui por Un Un enjuague Bucal Que necesitaba Mi niña Y bueno Pues digo No era un enjuague Tan Tan económico No creen No creen No creen Que era un enjuague Bucal Comercial Era grado Médico Se podría decir Y bueno La señorita Ese día me dijo Tiene monedero De la ahorra Le digo No señorita No tengo Ah bueno Ya me ofrece El monedero Porque si no Que no iba a poder Comprarlo El chiste es Que cuando ya me cobra Este Y me marca Y me dice Pues es tanto Ya le pago Y me dice Bueno Le informo Que tiene de aquí A diciembre O sea Fui no sé Hace 15 días 20 días No sé Este Pero fue en este mes Que pasó apenas Y me dice Le informo Que de aquí Tiene hasta diciembre Si usted acumula Me parece que eran Tres compras O sea Tres enjuagues Que puedo comprar De aquí a diciembre Obviamente En las fechas Que yo quiera Y el cuarto Me sale gratis O comprar cuatro La verdad No 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 lo acaparé bien La información Porque No Pues no No lo iba a ocupar Tanto La verdad Este Pero Me estaba comentando La señorita Que cuando son productos Así O sea Medicamentos farmacos No como el Next O así Sino que son Medicamentos Por ejemplo Para la hipertensión O cositas así Este Que te O sea Compra uno Cuatro cajitas Y bueno La siguiente Te la regalan Que curioso Que ya No sé si aplica en todo No sé si aplica en todo México Ahí Para las que son Clientes frecuentes En farmacias de al ahorro A ver si nos pueden Aclarar esta situación O vayan y pregunten Allá su farmacia De al ahorro Les dejo ahí el dato Porque La verdad es que A mí sí Me 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 sorprendió Disculpenme Me sorprendió Que me dijera esto La chica Les digo Pues realmente Es muy raro Que yo vaya tal cual A comprar así ya Este Como tal Un medicamento Este Es muy raro Que uno se Enferme Y bueno Este Pues si me dijo Que por ejemplo Para la hipertensión Pero la presión La presión arterial También tienen esta promoción Pues yo creo que En el caso de la Espiriva Es altamente probable Que también En determinado Número De compras Le den a Janet Por ahí Otra cajita Absolutamente Gratis Solamente les dejo Ahí la anotación Por si alguien Sabe un poquito Mejor el dato Pues no sean malitos Que nos lo deje Aquí en comentarios Este Pues para tener Ahí la La información Y bueno Continuamos Dice Aclaro En el hospital Donde me lo daban No me han permitido Ir Y dicen que no lo tienen Etcétera Aparte que no tengo Receta Actualizada Otra vez Otra vez Porque esto me encanta Y aquí dice mucho De lo irresponsable Que ha sido Janet Dice Aclaro En el hospital Donde me lo daban O sea En el instituto Chávez Este No me han permitido Ir Y dicen que no lo tienen Bueno Aquí una personita Que está en ese hospital Dice que no te dan Como tal el medicamento O sea No es como el IMSS El Issste O sea Digamos Hospitales de gobierno Por llamarlo De alguna forma Donde pues Tenga su producto gratis Y no más bien Ahí Si hay Si hay Por ejemplo No sé Un paciente Que tenía Y que ya no lo ocupa Bueno En base a las donaciones Pues es que Te lo pueden dar O pues igual Y no No va a haber No es como Una regla Estricta Que te lo tenga que dar El hospital Les digo que Esta señora Pelona y con piojos Ya le hacen Estudios médicos gratis Ya le dan Las consultas También totalmente gratis Y encima quiere Encima quiere Este El medicamento Pero bueno Ella dice Que no tienen Dicen que no lo tienen Y aparte Que no tengo Receta actualizada ¿Cuál fue La última receta? Pues evidentemente En enero Del 2020 Porque ella no tuvo otra Porque ella No se volvió a aparecer En el Instituto Chávez Hasta agosto Del 2022 Es decir Pues prácticamente Dos años después De que andaba pidiendo Este medicamento La espiriva Y pues prácticamente Dos años y medio Después De acudir A su cita de control Ella se escuda Que pues no No le habían Permitido ir ¿Quién no le permitió ir? Si el hospital O bueno El Instituto Chávez Por supuesto Que estuvo atendiendo Imagínense Era pandemia Si Había situaciones Críticas Tomaron medidas 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 De salubridad Este Cubrebocas ¿Cómo se llama esto? El gel antibacterial Etcétera Etcétera Por supuesto Pero ¿Cómo? O sea Había pacientes Realmente graves Que pues imagínense De aquí en dos años Te veo No podían detener Actividades Tomaron Precauciones Sí Pero de eso A que no le dejaran Ir ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno Con los pacientes Que no requerían Atención especial Pues sí Ok Pues ahorita Si no vienes Pues no No pasa nada Porque pues no Corres riesgos Yo creo que fue El caso De ella Y bueno Eso entre comillas Porque también Hay audios Del médico 2022 Donde dice Bueno Ella no vino A dos citas Dos citas Médicas Las dejó pasar Entonces Pues no es que No Le hayan dicho Que no pudiera Porque pues si ese Hubiera sido el caso Yo creo que los médicos Hubieran dicho Bueno Ella no pudo No venir Le cancelamos Dos citas Médicas Por COVID Sin embargo El médico fue Pues claro Ella no asistió ¿Por qué? Bueno Porque no se le pegó La gana Ella no acudió A terapias pulmonares Que le sugirieron Desde enero Del 2020 Este En el INER Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias ¿Por qué? Por lo mismo Porque no quiso Porque no le interesa Su salud Y sobre todo Porque a ella Le conviene estar Más enfermita No le conviene Sanar No le conviene Tener una buena Calidad de vida Ella Entre más enferma Mejor ¿Por qué? Porque pues ahora Si puede salir Con la mano En la cintura Y decir Yo se los dije Yo se los dije Todo el tiempo Estaba enferma Esta Esta situación O sea El tener Una condición Una enfermedad Lo que sea Con tal De seguir Generando Lástima Y con esto Obviamente Pues dinerito Continúo ¿Cómo voy a tenerla Si esto Está esto Del virus Nos afectó A todos Bueno A ella Yo creo Desde enero No he ido A cita Cínica Desvergonzada De verdad Que Ay Nuestra señora Yo lo único Yo lo único Que doy Es gracias De que no tomo Otro medicamento Mucho más caro Pues qué bueno Que desgracias Y sabes Porque no Lo necesitas Porque no Padeces Hipertensión Pero bueno Porque imagínense Oxígeno Y más Medicina ¿Qué haría yo? Pues así como tú Janet Desgraciadamente Hay muchas personas Pues no nada más En México En los países Obviamente Tercer mundistas Países Con un rezago Económico Importante Y bueno Voy a hablar A título personal Por lo menos En México Desgraciadamente Hay mucha Muchos recursos Económicos Que se quedan En personas Como tú Que no necesitan Y que por tener Una aparatosa condición Causan la lástima Suficiente Para que Las personas Puedan tener La empatía Necesaria Para poder Donar De no una vez No dos Muchísimas veces Y no diez Cien pesitos De muchísimo más Dios ayude A quien también Está en esta misma Situación Nos proveerá De nuestro medicamento Así sea Ay Dios mío Bueno Ya sin comentarios Por ahí pone Obviamente Pues donde la puedan Localizar El link De Whatsapp Obviamente está Deshabilitado Ya este link Y bueno Vamos a leer Quien le Quien le comenta Aquí en este En este post Pidiendo Espiriva Bueno Aquí está Felipe Vietma Que dice Si alguien Pudiera Acercarse Jan O sea Janis Acá Donde yo vivo Con gusto Te proporciono 50 cápsulas Pues ahorita Igual No puedo Desplazarme Yo tampoco Bueno Yo creo Que este nombre Para muchos Se les va a ser Desconocido Para otros Pues bastante Conocido Sobre todo Los que ya Sigamos De tiempo Ayanet Quien es O bueno Mejor dicho Quien fue Felipe Vietma En paz Descanse También Vean Janis Aceres Artae Hace 58 Minutos Esto fue Del año Pasado No puedo Con esto Amigo Mío Solo Dios Sabía Cuanto Sufrías Me contabas Ahí No Pero el Sabe Porque te Llevó A descansar Por fin En sus Brazos Bueno Aquí Voy a hacer Una Anotación Especial Dice Que Dios Se lo llevó Porque él Sabía Cuanto Sufría O sea Que Yanet No Sufre Porque Pues la Sigue Dejando Aquí Entre Nosotros Creo No Creo Yo Este Pues Obviamente El chico Fallece Desgraciadamente Por ahí Se publica En Algún Este Postmortem En En su Página En su Perfil De Facebook Obviamente Yanet Se da Cuenta Y Bueno Pues ¿Qué le queda Por hacer Colgarse? Ahí viene La Sandijuela A ver Qué puede Generar A ver Qué Qué Puede Ganar Esta Persona Pues Encieron Una Persona Que Empatizó Con Ella Que Se animó A Donarle Medicamento Viendo La Gravedad Que Manejaba Yanet O sea Si Me Quedan Veinte Cápsulas Cinco Cápsulas Por favor Ayúdenme Bueno Cómo Sabemos Que No No Eran Amigos Pues Yo Creo Que En lugar De Publicarle Ahí De Oye Yanet Yo Tengo Veinte Cápsulas Quién Puede Pasa Por Acá Porque Yo No Puedo Ir A Entregar Las Pues Yo Creo Que Le Escribes Por Privado No O sea Pues Amiga Porque No Me Dijiste Pues Si Aquí Yo Tengo Acuérdate Lo Que Se Ofrezca Ya Sabes Con Confianza No Andes Batallando Pues Si Lo Hizo Público Porque Porque No Se Conocían Pero Claro Como Les Digo Pues La Intención Es Ganar Es Colgarse Es Estar Ahí Ruñendo Ruñendo Personas Que Desgraciadamente Ya No Están Entre Nosotros Para Desmentirla Y Bueno La Cerecita Del Pastel Yo Creo Que Más De Una Personita Ubica El Nombre De Marilú Lo Acabamos De Leer Este Que Fue Ahorita Con Héctor Me Me Parece Si Que Era La Vecina De Héctor Me Háganme Pues Era Una Amiguita De Yanet Una Amiga Que Tenía También Complicaciones De Salud Es La Que La Recomienda En El Instituto Ignacio Chávez Para Que Pudiera Ser Paciente O sea Para Que La Aceptaran Pues Híjole Yo Creo Que Si De Alguien Te De Acordar Si De Alguien Tienes Que Igual Digo Yo Creo Que No Es Necesario El Poner Un Texto En Redes Sociales Porque Pues Les Digo Según Yo Los Muertos Los Espíritus Nota En Teléfono Según Yo Ya Cuando Dios Padre Me Requiera Pues Ya Les Avisaré Si Les Llega Un Tweet Si Les Llega Una Publicación Un Videito Es Que Si Amigos Hermanos Hay Tecnología En El Más Allá Si No Les Llega Pues Es Que Mis Teorías Eran Ciertas O Se Hace Que No No Nos Aceptan Con Dispositivos Electrónicos Allá De Aquele Lado Este Pero Bueno Yo Creo Que Si Pues Lo Más Lógico Es El Anunciar O El Despedirte Entre Comillas De Tu Familiar Aunque Pues Particularmente Creo Que Es Más El Hecho De Compartirle A Tus Amigos A Tus Contactos En Tus Diferentes Redes Sociales Pues Que Se Te Fue El Amigo Que Se Te Fue El Hermano Que Se Te Fue Lo Que Se Te Haya Ido Este Y Bueno Que De Ahí De Recuerdo Creo Yo Que Eso Es Más Que El Que Se Informe Al Muertito Que Te Estás Despidiendo De Él Ahora Bueno Marilu Esta Persona Que Ayudó Tanto A Yanet Era Su Amiga Su Amiga De Lágrimas Como Les Digo La Persona Que Logra Este Por Ahí Por Medio De Contactos Si Que Yanet Está Enferma Por Supuesto Pero Hay Personas Que Están Enfermas Y Desgraciadamente No Les Dan Un Lugar En Instituto Chávez Hay Personas Que Están Por Años Buscando Precisamente El Ser Pacientes El Tener Un Turno Un Cachito Ahí Guardadito Y Bueno En Muchas De Las Ocasiones Terminan Falleciendo Esperando El Que Les Puedan Consultar Ahí Entonces Si No Hay Que Quitarle El Mérito Perdón A Yanet Que Si Estaba Enferma Este Pero Pues Aquí El Mérito También Es De La Amiga Que Tuvo El Contacto Este Para Poder Que Yanet Llegar Al Instituto Y Le Hicieran Los Estudios Pertinentes Para Poder Ser Apta O Poder Ser Una Si Una Persona Calificada Para Entrar Ahí De Paciente Al Instituto Ignacio Chávez Yo Creo Que Si Con Alguien Deberías De Estar Agradecida En La Vida Pues Es Con Tu Amiga Con Tu Hermana Con La Que Te Consiguió Un Lugar O sea Gracias A Ella Vamos A Decirlo Así Gracias A Marilu Yanet Está Todavía Entre Nosotras Yanet Llega Con Una Neumonía Importante Al Instituto Chávez Que Yo No Se Digo Con El Mantenido De Su Marido No Se Si Los Recursos Le hubieran Dado Para Poder Solventar Gastos De Una Enfermedad Tan Importante Como Es La Una Neumonía Más En Las Condiciones De Salud O Bueno Condiciones Físicas Que Presenta Yanet Y Bueno Pues Que Pasó Con Marilu Pues Que Simplemente Pues Diez Días Después De Que Mi Amiguita Había Fallecido Bueno Y Entonces Como Porque No No Publicarlo No Hacerlo No Hacer Circo Maroma Y Teatro Porque Por Ejemplo Con Diana Que Pues Obviamente Era Una Persona Pública Una Influencer Una Creadora De Contenido Últimamente Iba Cobrando Como Se Dice Relevancia Este Yo La Vi Cantando Y Bueno Ahí En su Página Tenía Un Como Un Clip Musical Cantando Y Se Ha Ido A Guadalajara A tramitar Su visa O sea Digamos Que Ya Incluso Modeló Este Por Ahí Hubo Una Persona Un Diseñador Que La Que La Invita A Modelar A Participar En Esto Del Modelaje Este También Le Invitaron Hacer Unas Fotos Unas Fotografías Artísticas Este Entonces Claro Que Iba En En Crescendo Por Llamarlo De Alguna Manera En Este Caso Héctor Miquel Por Supuesto Que Era Una Figura Pública Era Un Artista En Este Caso También Este Muchacho Miguel Viedma Pues No Les Puedo Decir Que Era Super Conocido Pero También Tenía Un Negocio De Me Parece Que Era Serigrafía Algo Así Este Pues También Tenía Varios Contactos No Les Puedo Decir Que Era El Más Social Pero Pues Si Digamos Que Por El Giro Que Tenía Su Trabajo Este Pues Si Se Relacionaba Con Bastantita Gente Y Bueno Ahí Si Se Acordó Yanet Ahí Si Inmediatamente Amigo Hermano Porque Pues Yo Sabía Cuánto Sufrías Porque Héctor Mi Kate Y Yo Éramos Uno Mismo Wow Wow Porque Yanita Este Pues Ella Me Decía Yanis Tú Me Entiendes Y Yo Ella No Ella No Me Mereció Que Yanet Hiciera Una Publicación En Sus En Sus Perfiles De Agradecimiento Ella Dijo Ah Pues Si Falleció Mi Amiguita Estaba Muy Triste Falleció Mi Amiguita Yo Ni Me Di Cuenta En Serio Ese Es El Grado De Cinismo Y Eso Es Lo Que Molesta A Esta Persona Que Sea Tan Caradura Que Tenga Este Lomo Tan Grueso De Ser Tan Convenciera Y Sobre Todo Como Les Digo Tan Cínica En Hacerlo Y Luego Fingir Demencia En El Caso De Diana Galaviz Este Pues Si O sea En Más De Una ocasión Le Pie Más Para Allá Que Para Acá Pues También Voy A Empezarle A Darle Unas Caricias En El Lomo Y Decir Bueno Ya No Te Voy A Decir Nada Amiga Hermana Para Cuando Suceda Lo Inevitable Decir Yo Bueno Pues Yo Estoy Con Con Conciencia Muy Tranquila Que Pues Yo Al Final Este Pues Yo Ya No Me Con Ella En En Serio En Es Es Así De Fácil Porque Si Es Así Pues Dejenme Seguir Echándome Unos Cinco Seis Videos Al Día Y Al Final Arrepentirme Pues Que Acabo Dice Yanet Que Así Así Se Manejan Las Cosas Yo No Creo Que Es Así Pero Pues Bueno Eso Es Es Más Vieja Y Cada Vez Menos Madura Bueno Les Voy a Dejar Aquí Un Fragmento Que Sucedió En TikTok Pues Ya Saben Yo Estoy Allá La Expectativa A Veces No Estoy Tan Atenta Solamente Le Perfecto Y Bueno Yo Me Encontré Con Una Joya Yo No Sé Que Me Pudo Más O sea Que Me Dio Más Alegría Ver Ahí A Jessica Sentadita En El Festejo Y Cuando Se Dio Cuenta Que Yanet La Iba Enfocar Se Echó A Correr Para Que No Saliera En El Video Hola Tía La Tía Ana Ahorita Me Quedará Con La Tía Porque Porque Se Ve Que No Traga Yanet Pero Ni Con Pastillas Pero Ni Con Un Refresco Ni Con Un Café Ni Absolutamente Nada Pues Esta Convidencia Es De Dientes Para Afuera Es Compromiso Familiar Meramente Te Tengo Que Aguantar Porque Eres Mi Sobrina Eres La Hija De Mi Hermana Y Pues Ni Modo Así Que Vamos A Ver Este Pequeño Fragmento De Echo Lo Lo Subí En Youtube El Día De Ayer Por La No Me Quise Aguantar Este Hasta Hoy Este Pues Para Que Vean Que No No Es Como Que Ideas De Uno Que Dice Jessica No Que No Que No Que No Es Cierto Bueno Si Que Si Que Si Es Cierto En Muchísimas Ocasiones Ha Dicho Ella Bueno Es Que Ella A veces Baja Con Mi Mamá Y Que Hago Si Ahí Estoy Yo Bueno Ayer Se Supone Que Era La Celebración El Festejo Por El Cumpleaños De Yanet Estaban En La Casa De La Señora Paula Pero Pues También Digo Si Jessica Hubiera Querido Si Hubiera Salido A la Tiendita Este Sin En Margo Pues Estaba Muy Sentadita Ahí No Se Está Muy Raro Entonces Pues Vamos A Continuar Yo Creo Que Este Capítulo Lo Voy A Dejar Solamente Con Esto Porque Ya Casi Es 50 Minutos Y Todavía Falta Reaccionar Al Al Video Porque Les Digo Que Vamos En Orden Como Sucedió Aquel Fatídico Día En La Que Me Apersono Por Ahí En TikTok Yo Creo Que Si Lo Vamos A Dejar Hasta Aquí O Se Reaccionar Estos Pequeños fragmentos Y Yo Creo Que Si Me Voy A Dar Prisa Para Reaccionar Al Primer Video Ahora Si En Tiempo Y Forma Entonces Pues Bueno Vamos A A Ver Y Bueno Pues Yo Comienzo No Le Puse Ni Título Ni Nada Si Nada Más Lo Subí Como Cuando Toda Costa Quieres Presumir El Cariño De Hermanas Me Refiero A Quien Obviamente Yanet Y Es Que Bueno Esta Situación Que Hace En Cuestión De Demostrar A Jessica Lo Hizo Con Toda Le Ventaja Si No Simplemente Veanle La Carita Ya Desde Aquí Ella Ya Sabía A Lo Que Iba Estos Fragmentos Los Tengo Integros No Se Los Agregar Todo Porque La Fiesta O Bueno El Festejo Esta Situación Estuvo De Híjole De Flojera Cada Uno Con Su Tema Por Más Que Le Hablaba Rafita Rafita Andaba En Otro Mundo Uy No Déjenme Traerles Un Una Captura Que Por Ahí Me Pasó Una Personita Ahí En Privado Gracias John Este Híjole No De Pena Ajena Regalenle Una Chamarra Rafita Ay Dios Mío Vean Los Puños De Esta Chamarra Híjole Ya Lo Vieja Que Se Ve Lo Su Incluso Porque Bueno Una Chamarra Cualquier Cosa Que Me Digan Un Pantalón Una Blusa Lo Que Sea Puede Estar Viejito Si Pero No Sucio Esto Se Ve Obviamente Viejo Se Ve Obviamente Sucio Bueno No Voy a Corregir No Se Ve Sucio Yo Cuando Veo Una Cosa Que Está Muy Muy Sucia No En Mi Ya No Cabe Lo Lo Sucio Ya Se Ve Puerco Así Digo Yo Esta Puerta Que Significa Para Mí Bueno Está Asquerosamente Sucia Eso Es Para Mí Y Eso Es Lo Que Tiene Esta Chamarra Se Ve Muy Sucia Obviamente Desaliñada Vieja Arrugada Y Yo No Sé Si Rafita Andaba Haciendo Que Hacer Todo Frío Y Dijo Bueno Esta Por Mientras Pero Pues Se Supone Que Es Un Festejo O O Sea Uno Tiende A Pues Cuando Uno Va A La Festejación Cuando Uno Tiene Un Compromiso Un Evento Importante Y Simplemente Vean Ay No Que Estrés Se Ve También Percudidona Se Ve Deslagada Se Ve Incluso Manchada Saben Cuando Uno Por Ejemplo Que Deja Las Cosas Mucho Tiempo Porque Me Ha Pasado Las Cosas Mucho Tiempo Al Sol Eso Me Pasaba Mucho En Veracruz Que Hace Muchísimo Calor Y Yo Decía Yo No Voy A Ocupar La Secadora Porque Ya Saben Eco Friendly Y Aparte Hace Calor Para Que Utilizar La Secadora Y Entonces Yo En Modo Ahorradora Colgaba La Ropa Tenía Unos Tendedores De Aluminio Que Se Arman Ahí Lo Ponía Pero Luego A Mi He De Confesar Que Luego Se Me Iba La Onda Y Me Y Yo Hacía Mis Cosas Y La Ropa Se Quedaba Ahí Tendida Este Y Bueno Obviamente Que El sol La La Va Decolorando Ya Regresaba En La Tarde Noche Y Las Quitaba Y Así Piezas Piezas Y Y Claro Hay Ropa Delicada Y Se Va Manchando Se Va Como Decolorando Pero No Se Decolora Perdón Completamente Si Son Como Manchas No Sé Muy Muy Raro De ahí Es Que Me Queda La Experiencia De No Hacer Eso Cuando Hay Mucho Sol Este Pero Pues Así Se Ve La Chamarra O sea Se Ve Sucia Así De Las Mangas Sobre Todo De Los Puños Se Ve Como Que No Se Agarró Tierra No Se Si Es Este Pues De Tanto Mugre Mugre De Tanto Que No La 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 Pero A La De Antebrazo Y Ya Esta Media Parda La Verdad En El Caso De La Señora Paula Ese Chalequito Pues Aplica Lo Mismo Este Yo No Se Si Es La Iluminación O La Calidad De La Pantalla Del Teléfono Disculpenme De La Transmisión Que Si O sea Ya Esos Claros De La Señora Paula Del Chalequito Bueno La Verdad Es Que Dejan Muchísimo Que Desear Y Yo Creo Que No Venía El Tema Verdad Pero Pues Ay No 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 Se Muy Raro Una Chamarra Hay que Le Prestar Doña Pabla Porque Doña Pabla Si Tiene Mucha Ropa Pero Pues Siempre Sale Con La Misma Y No Es Este No No Es A modo De Burla Sino Que A mi Particularmente Me Llama La Atención Porque Se Supone Que Es Un Festejo Pero Bueno Volviendo Al Tema Como Les Digo Pues Vean La Carita Claro Que Ella Estaba Totalmente Consciente De Lo Que Iba A Ser Lo Hizo Con Toda Predemeditación Alegrocia Y Ventaja Por Ahí Tengo Mis Dudas Y Siempre Estuvo Porque Hay Un Fragmento Un Momento En Que Dice Bueno Ya Llegaron Con Mi Pastel Y Se Ve O sea En Sus Ojitos Se Ve Que Que Sigue A Una Persona Digo Podría Ser Jessica Tampoco Podría Yo Asegurar Que Si Estuvo Ahí Desde Un Principio Pudo Haber Llegado A Mediación Al Final No Lo Se El Chiste Es Que Ella Llegó Se Apersonó Y Se Sentó Porque No Pues Porque Tenía Que Festejar A La Hermanita Así Que Pues Cumpleaños Una joya La Señora Ana Vean Empieza A cantar Yaneth Claro Aparta La vista Pero Vean Inmediatamente Regresa Y Vean La Barrida Que Le Pone Yaneth Y Tú De Arriba Abajo Y Vuelve A Ignorarla Pero Vean La Mano Hacia Donde Se La Lleva Hacia El O O Otra Vez Otra Vez Vean Ahí La Escucha A Cantar Y Bueno Cabe Mencionar Que La Señora Ana No Escucha Muy Bien Eso Hay Que Decirle Pero Es Que Yaneth Tiene Una Voz Muy Peculiar Un Timbre De Voz Si Te Callas Por favor Igual Vean Llévalo La Mano Como Les Digo Al Oído Eso Bueno Básicamente No Me Gusta Lo Que Estoy Escuchando Y Claro La Volte A Ver Con Esta Miradita De Desaprobación Y Bueno Vean Lo Que Termina Haciendo Yaneth Exponiendo A Los Infioles Exponiendo A La Culpa Y Y Bueno Claro Este Voltea Pues Si Con Esta Sonrisita De Me Salí Con La Mía Por Ahí Le Dicen A La Misma Yaneth Enfoca A Tus Seguidores A Tus Seguidores A Tus Invitados Y En Cuanto Yaneth Bueno Pues Gira Para Poder Mostrar A Sus Invitados Pues Yaneth Y Jessica Sale Por La Puerta Grande Pues Mejor Me Retiro Para Que No Me Vean Creo Que Fue Demasiado Tarde Porque Pues La Hermanita Ya La Había Expuesto Ahí En Vivo Y A Todo Color Yo Me Sigo Quedando Con La Cara De La La expresión Donde No No La Fuma No La Tolera Pues No Definitivamente Nada Híjole Que Fue A Desear Llegar A Una Casa Donde Sabes Que Tienes Que Festejar Una Personita Poco Quería Sobre Todo Por Ti Que Tienes Que Acudir Ahí Por Compromiso Más Que Por El Cariño Más Que Por Con 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 Y Vámonos Que Llevo Prisa No Si Jack Yo Creo Que Si De Una vez Bueno Les Voy Adelantar Un Poquito Justamente Hace Unos Minutitos Dulce Gipsy Acaba De Publicar Un Video Bueno Hice Una Transmisión En Vivo Mejor Dicho Donde Reaccionó A Pues Esta Situación Donde Me Apersonó Allá Con Janet No Lo He Visto De Principio Fin Solamente Pues Le Fui Puchando Para Mi Puchando Es Irle Presionando Ir Adelantando Y Bueno La Esencia Lo Que Vaya Captando Le Dice Yanis Desmentida Todavía No Comprendo Si Si Apoyó Si Se Deslindó No Se Si Ya Le Llevaron El Chismecito Que Fue Janet La Que Dijo Que Había Sido Idea De Dulce Gipsy Que Le Echara A Su Hermano Que Le Echara Tierra Que Armaran Esta Controversia Porque Al Final Iban A Ganar Este Videito Voy A Ver A Ver Que Tan Bueno Esta Y Si Si Esta Lo Suficientemente Digno De Reaccionar Esta Lo Suficientemente Jugoso Pues Ya Nos Encargaremos De De Hacerlo De Reaccionar Yo Creo Que Va A Quedar Para El Final También Aquí En Cortito Tengo A Yanet Está Cocinando Un Que Es Un Tomate Bueno Está Picando Un Tomate Está Lavando Unas Salchichas Escúchela Porque La Verdad No Sé A Me 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 Bueno Ahí La Escuchar Está En Vivo Estoy Grabando Por Cualquier Cosa Y Bueno Ya Le Informaron Ya Le Dijeron Oye Que Dulce Gipsy Habló De Ti Ya Dijo Que Lo Único Que Hace Es Fomentar El Odio Siempre Va Sacar Esta Carta Cargar Que Ya No Me Menciones Ya No Me Menciones A Mí Mencionó También A Farad Este Y Bueno Ya Veremos Porque Pues Aquí La Tengo Como Podrán Comprenderme Silenciada O Se Está Grabándose Pero Pues Como Le Estoy Dando Prioridad Al Video Pues No La Puedo Escuchar De Bien A Bien Pero Si Claro Que Se Molestó Este Se Sorprendió Incluso Aunque Hay Que Decirlo Ahorita Anda Muy Tranquilita Porque Tenía Marido Justo Ahorita Acaba De Cerrar La Puerta Ya Se Fue No Se Si Bajo Allá Al Sótano No Se A Dónde Habrá Salido Pero Pues En Una De Esas Ahorita Se Le Suelta La Lengua A Yanet Voy A Estar Aquí Al Pendiente Pero Por Lo Pronto Pues Si Vámonos Que Llevo Prisa Como Les Decía Y Vamos A Reaccionar De Una Vez Es Muy Temprano Una Ahorita Y Pues Bueno Que Vamos A ver Cómo Sucedieron Las Cosas Aquel Fatídico Día Del 5 De Octubre Del Año 2023 O sea Bueno Mañana Ya Prácticamente Va a Ser Una Semana Desde Que Pues Me La Personé Porque Que Me Llevó A Que Me Orilló A Irme Por Allá Personal Bueno Fueron Dos Situaciones La Primera Pues Que Empezó A Pedir Ya Saben Que Bueno Si Piden Me Tienes Sin Cuidado El Problema Es Que Le Empiezan A Preguntar Que Por Qué Para Qué Pides Y Bueno Corazones Para Mi Tratamiento Y Ya Sabemos Esta Cantaleta Este Discurso Ya Tan Gastado Por Lo Menos En Facebook Bueno Está Aplicando Lo Mismo Ahora En TikTok En Donde Es Un Poquito Menos Conocida Hasta El Miércoles Este Y Bueno Pues Qué Pasó Vamos A Comenzar Cabe Aclarar Que Este Mismo Día O sea Cinco De Octubre Por La Mañana A Media Mañana Eran Como Yo No No Sé Dónde Duermen Porque La Cama Estaba Infestada De Colores De Lápices De Servilletas De Todo Menos Del Lugar Para Donde Descansar Dignamente Pero Bueno Ese No Es El Tema Vámonos A Lo Que Nos Truje Chancha O Sea A Reaccionar A Lo Que Alcancé A Grabar Quiero Que Sepan Generalmente En Ese Horario Es En El De Ando Híjale A veces Ando De Pata De Perro Cuatro Cinco Y De Ahí Para Adelante Ese Día Bueno Claro Que Llegó La Notificación Que Estaba En Tik Tok Y Bueno Andaba Manejando Llegué La Vení Escuchando Eso Si Llegué En Cuanto Llegué Me Puse A Grabar Que Es Cuando Empieza Ella A Decir Bueno Que Ella Nunca Iba A Una Una Rosa Una Rosa Una Rosa Que Porque Pues No Que Eso Es Para Otras Verdad Otras Almas En Desgracia Ella Está Muy Por Encima De Eso Pues Qué Raro Porque Yo Ayer Justo La Vi Haciendo Lo Mismito En Su Cumpleaños Pues La Dignidad En El Caso De Janet Es Muy Poquita Y Bueno Se Termina Comiendo Sus Propias Palabras Pero Bueno Yo A Lo Que Yo Estaba Escuchando Porque Pues Yo Creo Que Esto No Lo Alcanzaron A Grabar Ya Nada Más Llegaron A Grabar Cuando Estaba La Larguendera O Sea Se Betty Ramos La Betty Ramos Ahí Hable 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 Y Bueno Aquí Les Voy A Dejar Esta Imagen Este Fragmento Porque Bueno Vemos Tres Perritos Uno Dos Tres Acá Viene Otro Un Cuarto Lo Cual Bueno Son Los Perritos Mayores En Cuestión De Tamaño En Cuestión De Antigüedad En Cuestión De Edad De Janet Se Supone Que Debe De Estar El Otro Perrito O sea El Perrito De Jessica Ya Había Comentado Ah Bueno No Que Lo Atacaron Verdad Que Porque Los Perros Ay Dios Mio Que Los Perros De Janet Son Muy Agresivos Y Que Lo Que Lo Atacaron Le Lastimaron Un Ojo La Imprudencia Verdad Pero Bueno Pues Y Los Cachorritos Donde Quedaron Aquí Andaban Jugando No Se Si Los Tiene Aparte En La Casa De Sotano Esto Que Estamos Viendo Es La Parte Del Sotano Donde Vivía Janet Pues Digamos Que En Tiempos Pasados Antes De Pues A Adueñarse De La Casa De La Hermana Y Esto Negro No Cran Que Es Mugre No Cran Que Es Lodo Estaba Rafita Lavando Hay Que Decirlo Y Bueno Pues Yo Creo Que Ahí Regó Tiró El Agua De La Lavadora Este Pues No No Se Vea Si El Agua De La Lavadora Mugrienta Sino Que Pues Más Bien Es El Cemento No Se Si Cemento Como Tal Tierra O Que Pero Bueno Pues Nada Más Para Que Queden Claro Y No Cran Que Es Aceite O Algo No O sea Si Son Descuidados Pero Pues No A ese Extremo Identificar A Ferreti Yovona Y La Queso Pluma A Mi Yo Le Comento A Abrambilla Me Identifica Janice Mi Amiga Me Ha Mandado Mensaje Claro Platica Conmigo Me Recodeo Con Nos Influencer Me Pues Como Lo Dije Al Día Siguiente O sea El Día 6 De Octubre Pues Si De Que Le Sirve Recodearse Como Ella Dice Con Los Influencer Si Nadie Pudo Salir A Respaldarla Incluso Les Acabo De Decir En El caso De Dulce Gipsy Reaccionó Pues Al Menos Lo Que Vi Pues No Tan De Manera Positiva Tampoco No Es Que La Tierra Ya Vamos A Reaccionar Yo Creo Que Sigue Porque Está Por Lo Menos Lo Que He Visto Hasta Ahorita Está Interesante Este Entonces Pues Bueno Por Ahí Una Usuaria Perdón Le Dice Oye Pues No Eres Influencer Eres Creadora De Contenido Este No Si Soy Influencer Porque Pues Me Conoce Abraham Villa Él Habla Conmigo Él Y Yo Rezamos Todas Las No Bueno Bueno No Dijo Así Pero Pues La Creme Inata Está Con Janet Este Pues Qué Curioso Como Les Digo Que No Nadie Nadie Salió A Respaldarla A Protegerla A Lo Que Ustedes Quieran Ahora Bueno Pues La Verdad Es Que Si Los Influencer Los Creadores De Contenido Me Conocieran Por Lo Que Es Janet O Sea Que Soy Una Persona Que Lucro Con Una Condición Que Me Victimizo De Más Este Que Le He Sacado Mucho Dinero A Muchísimas Personas Este Pues La Verdad Yo Prefiero Quedaran En Anonimato O sea Qué Vergüenza Qué Oso De Penita Ajena Que Te Reconozcan Que Te Ubiquen Por Eso Pues No Sé Es Como Por Ejemplo A MP3 Bueno Si La Ubica Mucha Gente Cómo La Ubican Y Lo Digo Sin Afán De Molestar O sea Y Yo Creo Que Ella Hoy Por Hoy Ya Está Más Que Consciente Es El Meme De Internet El Meme Que Ya Tienen Muchísimos Años El Adriana Salte El Bajo Mis Condiciones Ella Lo Acepta Este Entonces Pues Híjole Qué Pena Que Me Conozcan Como La Híjole Iba Decir La Radita Pues La Persona Poco Común Que Lucra Que Chilla Que Expone A la Familia Para Poder Sobresalir Y Sobre Todo Poderse Llenar Las Manos O Los Bolsillos Poderse Ganar Unas Cuantas Moneditas Yo La Verdad Sin Mejor Paso Es Realidad Entonces No Creo Que Te andes Recodeando Tu Ferreti Con Influencer Influencer Sincera Así Como Presuntuosa Ni Nada Ay Yanis Bien Yanis Sí Yo llevo Muchos Años De Hacer Contenido 2019 Y Pues Sí Mira Me Conoce Lupita Cardosa Me Conoce No es Que sea Mi amiga No Los Inglés No somos Amigos Somos Conocidos Me Conoce Lupita Cardosa Me Conoce Dulce Gypsy Me Conoce Este Abrambilla Nos Hablamos De repente Poquito No Mucho Me Conoce Quién Más Edwin Luna Y Su Esposa Te Conoce Quién Más Bueno Sí Lupita Cardosa Este Mona También Incluso No No dudaría Que Mona Te Ubique Y Y Y Desgraciadamente De todas Has hablado Mal Con Todas Has Tenido De alguna Manera Alguna Diferencia Como Por ejemplo En el Caso De Edwin Luna Que Si Se Acerca A ti Después De Estar De Rogona Ahí Arrastrada Con su Esposa Por fin Te Hacen Caso Y Bueno Pues Te Viste De Más Te Viste Bastante Pues Gandaya Como Coloquialmente Se Dice Y Claro Que Este Señor Se Dio Cuenta Después De Pues De Los Avisos Las Alertas Que Se Le Empezaron A Hacer Al Grado De Salir En Televisión Nacional A Decir No Podemos Ayudar A Todos Tenemos Que Estar Seguros Que Tengan Lo No Dijo Así De Las Enfermedades Pero Si Dijo Que Se Le Habían Acercado Muchísimas Personas Y Que No Los Podían Ayudar A Todos Que Tenían Primero Que Sesiorarse Que Realmente Lo Que Decían Era Cierto Porque Porque Esta Señora Así Como La Vean La Carita Claro Que Ya Había Ido Ella Sus Seguidoras Incluso Ella Misma En Cuentas Alternas A Decir Y Pues Bueno Simplemente Como Les Digo A Esta Señora En Redes Sociales O Por Lo Menos En Facebook Es Donde Es Más Conocida Y Si No Se Le Reconoce Por Por Este Esfuerzo Este Ejemplo De Vida Por Por Su Causa Por Su Lucha Se Le Conoce Por Mentirosa Cínica Y Arguendera Me Conocen En La Calle Me Identifican De Repente La Gente Me Conocen Como Ya Saben En Sus Grupos Esos También Y Hacen Promoción También Aparte Y Bueno Si Yanet No Consume Ninguna Sustancia Psicotrópica Vean Nada más La Quijada Como Se Le Hace Cuando Dicen Me Conocen En Sus Grupos Por Otra Cosa Se Le Desvía Completamente En La Quijada Pues Yo Solamente Se Lo He Visto A Los Coca Coca Y Bueno A Las Personas Que De Alguna Manera Desaprueban Esta Molesta Y Este Desencajamiento Como Se Puede Decir Mandibular Pues Es Precisamente Eso La Tensión Es El Desapruebo El Que No Me Gusta Lo Que Estoy Diciendo Y Sobre Todo No Me Gusta Como Me Están Conociendo O Como Me Están Señalando Y Bueno Voy A Hacer Una Pequeña Pausa Para Avisarle Sigue Yanet En Directo A Pesar De Que Ayer Dijo Ya Soy Una Mujer Nueva Una Mujer De 35 Años Que Ya No Va Andar En Polémicas Pues Se Le Está Soltando Ahorita Haciendo Ahorita Actualmente Siendo Las 2 Con 12 Minutos Pues Ya Empecé A Echarle Tierra A La Amiga A La Hermana Dulce Gipsy Pues Híjole Yo Creo Que Va A Quedar De Aprendizaje Seguramente Dulce Gipsy También Va A Responder Se La Va A Acabar Supongo Pero Creo Que Va A Quedar De Aprendizaje Sobre Todo Para Los Próximos Influencers O Creadores De Contenido Que Quieran Acercarse Con Yanet Que Vean En Que Termina Porque Es Una Persona Conflictiva Porque Si No Haces Lo Que Ella Quiere Bueno Pues Entonces Eres La Mala Del Cuento Una Persona Y No Estoy Defendiendo Dulce Gipsy Pero Una Persona Que Se Acercó Que Creyó En Ella Que Incluso Le Echó La Mano Hay Que Decirlo Llevándole Un Médico Que Pues No Era Médico Pero Que A Respaldar Una Supuesta Verdad A Ahorita Está Diciendo Que Que Bueno Pues Que Ella Vio Osea Dulce Gipsy Vio El Expediente De Janet Pues Si Pero Estamos Hablando De Que Dulce Gipsy Fue En Diciembre 2022 Le Deber De Haber Enseñado El Expediente O Los Documentos De Agosto 2022 Cuando Dicho Por La Misma Janet Tiene Digo No La Están Diagnosticando No Le Están Tratando La Hipertensión Pulmonar Ahorita Comenta Que El Doctor Le Hizo Una Gasometría Bueno Que Yo Sepa Le Hizo Pues Como Se Lama Esta Medición Mediante El Oxímetro Una Oximetría No Una Gasometría Hasta Donde Yo Supe No No Le Extrajo Sangre Una Gasometría Es Cuando Tal Cual Te Extraen Sangre La Analizan Y Calculan O Vean Cuanto Es Lo Que Tienes Tu De Oxígeno En Tu Sangre Son La Verdad Es Que No Se Se Le Coatrapiaron Por Ahí Las Palabras O Si Quiere Hacer Pasar Un Estudio Tan Simple Como Es La Oximetría En Algo Un Poquito Más Complejo Como Es La Gasometría Continuamos Puesto Tratando Para Como Una Chuequita Como Una Chiquilla Como Una Que Está Humildilla Toda Pachucha Y La Vamos A Dejar En La Y Bueno Estos Adjetivos Calificativos Es Como Ella Se Percibe Al Menos Voy A Título Personal Ya Saben Este Pues Cada Quien Podrá Hablar Como Le Va En La Feria En Mi Caso Bueno Jamás Le Dicho Ay Pobrecita De Mí Pero En Modo Sarcástico Este Pues Es Muy Curioso Que Ella Se Defina A Sí Misma Precisamente Con Estos Adjetivos Calificativos La Queremos Mal La Queremos Enferma La Queremos En La Miseria La Queremos La Chingada Y De Nuevo Suponiendo De Manera General O sea Ustedes Me Quieren Ver Mal Me Quieren Ver En La Miseria Pues Yo Le He Dicho A Mí No Me Interesa Si Janet Conserva Su Página O No Claro Que Le Estoy Reportando Directos Al Igual Que Jessica Por Supuesto De De Eso Perdón A Que Quiera Que Se Le Retire La Página Pues No Ahora Pues Yo También Lo He Dicho Y Sobre Todo Se Los He Demostrado Yo Estoy Consciente Que Janet No Está Enferma Bueno A Harto Chile Y Un Elotito Un Heladito Que Otra Coda Y Un Gatito Una Gatita Este Pues Porque Y Se Los Volvería A Donar Le Volvería A Regalar Porque Bueno Pues Porque Yo Sé Que No Necesito Oxígeno Yo Se Los Estoy Dando Con Toda Plena Conciencia De Que No No Es Para El Oxígeno Seguramente Va A Ser Para Un Bolillo Para Comprarle Un Fuego A Rafita Para Ella Incluso Un Teléfono Bueno No Un Teléfono No Cuesta Tan Poquito Porque No Tan Tampoco Que Le Por Ella Misma No Por Las Mentiras Que Está Acostumbrada A Decir No Por Escudarse Detrás De Una Condición Que No La Limita Al 100% Ni Híjole Yo Creo Que La Limitará Que Les Diré En Cuestión Del Síndrome De Clip El Fail Este Híjole Yo Creo Que 80% Digo No Disculpen Me La Limita En Un 20% Y Es Funcional Perdón En Un 80% Y Aquí Bueno Voy A Dejar También Una Captura De Pantalla Una Publicación Que Hace Poquitito Donde Dice Perdóname Diosito Me Agarró El Temblor En Pleno Agasaje Con Mi Amor Es Que Es Que Ja 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 Estábamos Mirando Llover No Había Nadie Estaba Oscurito Como Lo Hicieron Allá Afuera Ay No Que Horror Pero Bueno Ay Disculpen Me Salir El Papel Y Y Y Pues Una Cosa Llevó A La Otra Y Así Y Hasta Pensé Que Era Yo Que Era Un Mareo Más Hasta Que Escuché La Alarma Y Como Ni Se Sintió Pues Le Seguimos En Esta Ocasión No Hizo Falta El Bolillo Pero Si El Agua Bueno Pues Aquí Tenemos A Janet Que Nos Anuncia Que Tiene Unas Noches Desenfrenadas Porque No Vean Simplemente La Cantidad De Reacciones De Las Pocas Publicaciones Que Si Le Hacen Caso Sus Seguidoras 2352 Reacciones 279 Comentarios Para Hacer Solamente Un Texto Son Bastantitos Hay Videos Hay Reels Que A veces A duras penas Llegan A los 50 Comentarios Pero Bueno Aquí Dice Yanis Se Responde ¿No? Porque Bueno Porque Empezaron Sus Mimas Seguidoras A decir Pues Eres Muy Explícita Pues Más Prudencia Recordemos Que Muchas De Las Seguidoras De Yanet Son Señoras Ya Grandes Señoras Que Se Acercaron A Ella Cuando Pues Yanet Estaba En Esta Etapa Reflexiva En Esta Etapa Evangélica Esta Etapa Religiosa Y Bueno Pues Hoy Por Hoy Ahorita Que Dice Yanet Pues Fíjense Que Siempre No Fíjense Que Pues La Carne Es La Carne El Placer Es El Placer Pues Bueno Que Les Responde No Se Saquen De Ondas Y Ni Se Ataquen Va Por Favor Fue Un Momento Muy Normal Besitos Y Ternura Y Agasaje Como Todo Esposos Etcétera Si Lo Cuento Es Con Humor Aparte Pues No Tengan Tabúes Que Uno Como Con Alguna Condición Como Con Alguna Condición Física No Podemos Hacerlo O Vivirlo Pues Ese Pensar Ya Es De Otro Siglo Relax Espero Vivan Su Vida Con Deseo Mucho Agasajo En Tu Vida Y Nunca Te Amar Amar GES Por Falta De Beso Abacho Va Jijijijiji Bueno Porque Se Los Dejo Ella Aquí Es Clara Dice Que Basta De Tabú Que Uno Como Con Alguna Condición Física Se Fijan Que Aquí No Está Utilizando La Palabra Discapacidad Bueno Y Esto Me Lo Dijo Adranita Te Fijas Que Te Yo No Considero Tal Cual Que Me Así De Betty Tiene La Razón No Lo Que Pasa Que Aquí Sucede Que Yanet Utiliza Estas Palabras A Conveniencia Quiere Pertenecer Al Grupo De Discapacidad Las Personas Con Discapacidad Tenemos Derecho Me Están Difamando Mis Derechos De Discapacitado Porque Yo También Formo Parte De Este Colectivo Porque Mi Marido No Se Puede Salir A Trabajar Porque Soy Una Persona Discapacitada Que Necesita Atención 24 7 Pero Cuando Se Trata En Este Caso Del Afecto Carnal Del Deseo Del Desenfreno Y Bueno Ante El Señalamiento De Sus Mismas Seguidoras Bueno Que Le Queda Decir Bueno Es Que Ustedes Están En El Siglo Pasado O Les Pasa Son Pensamientos Retro Gradas Perdón Que Con Una Condición Física Como La Mía No Puede Disfrutar He Ahí El Pequeño Gran Detalle Una Persona Con Una Discapacidad Que La Pueda Limitar Al Grado Que No Puede Ni Trabajar Ni Ella Ni Su Marido Punto Número Uno No Estaría Alardeando No Estaría Presumiendo El Acto Carnal Ok Yo No Digo Que No Los Tengan Claro Pues El Ser Humano Y Esto Ya Se Lo Se Había Comentado Es Necesidad Del Ser Humano Vamos A Dejarlo Así Es Instinto De Supervivencia Que Ya Sé Que No Todos Terminamos Para En Si La Procreación Pero Es Un Instinto Que El Ser Humano Tiene Por Supuesto Que Es Natural Aunque Las Hermanas Hernández Haceres Bueno Pues Lo Utilicen A Conveniencia Porque Aquí Ella Dice Pues Es Algo Normal Ustedes Que Se Espantan De Todo Pero Por Otro Lado La Otra Hermana Sebes Dice Pues Que Se Lo Agarrollito Y Se Lo Meta Por Detrás Que El Fierrote Del Cuñado Que Otra Cosa Dicho Que Que Los Pues El Falvo El Dildo Y Que Porque Pues Que Si Le Duele La Garganta Esa Contentilla Según Según El Esa Lo Mismo Una Persona Con Este Tipo De Situación No Va Andar Alardeando De Que Tuvo La Relación Carnal Con El Esposo Puede Que Si Lo Tenga Por Supuesto Pero No Lo Va Andar Alardeando Entonces Bueno Esto De Condición Física En Este Caso A Ella Le Conviene Porque De Alguna Manera Minimiza Minimiza El Que La Pueda Limitar A La Hora De Realizar Pues Estas Actividades Sexuales Y Bueno Pues Ella Continúa No Es Presunción Es Algo Normal Por 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 Unos Beso Abachos Se Ponen Así Algunas Esos Beso Abachos Como Cuando Éramos Adolescentes Admitan A veces Algunos Quisieran Aún Ser Tratados Con Deseo Y Si No Lo Viven Con Sus Maridos Ya No Es Mi Problema Se Dijo Se Tiene Que Decir Bueno Es Que Si O sea Yo vuelvo A lo Mismo Por Supuesto Que Se Viven Pero Bueno Pues Yo Que Sepa Yo Nunca Les He Dicho Exactamente Que Días Yo Tengo Las Relaciones Carnales Con Miren Tengo 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 Confianza Con 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 No Sé De Ustedes Que Claro Que Nos Ponemos A Platicar En El Caso De Xochit Bueno Que Saben Que También Platico Incluso Más Allá Del Tema Yanet Con Otras Más También Pero Con Ella Que Le Tengo Muchísima Confianza Y No Yo No Me Imagino Estarle Avisando A Mi Amiguita Pues Fíjate Que 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 Acaba De Pasar Y Es Mutuo O sea Yo Nunca He Escuchado En Este Caso A Xochit Que Me Diga Oye Pues Fíjate Que 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 Ves Que Crees Amiga De Donde Vengo Pues No Como Porque Es Algo Privado Si Tú No Quieres Que Se Metan En Tu Vida Personal Ok Lo Dejas Ahí En Tu Vida Personal De Las Puertas De Tu Casa Hacia Adentro Cuál Es El Sentido De Estar Informando Eso Por Un Por Otro Pues Qué Raro O sea Estas Publicaciones Son Cada Año Biciesto Será Pues La Última Vez Que Se La Escuchó Tan Enjundiosa Fue Precisamente Este Video De Octubre Me Parece Del Año Pasado Donde Dice Hicimos El Amor Como Locos Hasta El Amanecer Si Nos Hubieran Visto Ni Pareciera Que Estaba Enferma Como Les Digo Pues Prácticamente Fue Un Año ¿Qué Será Que Tienen Las Relaciones Carnales Estos Encuentros Cercanos Del Lo Único Que Pues Si De Alguna Manera A Las Seguidoras No Les Gusta O Tal Vez Les Incomode Es Esto Que Pues Janet Hasta Hace Unos Cuantos Meses Era Luz Era Amor Era Una Divinidad Ella Se Describió Así Soy Una Divinidad Soy Un Ser Que Elegido Por Dios Incluso Donde Le dio Un Don Y Que Los Ángeles Bajan Los Estuvimos Haciendo El Amor Como Locos Pues No Sé Hay Algo Ahí Que Como Que No Cuadra Sobre Todo Esta Situación Que Les Digo De Utilizar Este Término Condición Física Porque Por Lo Menos Ahorita No Le Convenía Aplicar El Término Perdón De Discapacidad Entonces Por Lo Tanto Volviendo Al Tema Bueno Yo Considero Que Si Janet Tendrá Una Discapacidad Del 20% Aproximadamente Es Bastante Funcional En Todos Los Ámbitos No Nada Más En El Sexual Y Pues Bueno Vamos A Seguir Escuchando Es Muy Caro Todo Lo Que Necesitas Pues No Tanto Mira Lo Que Más Caro Es La Luz Ahorita Si Les Dije Que Lo Que Nos Llegó De La Luz Es Como Ya Está La El Negocio Aquí No Manches Nunca Nos Había Llegado Tan Así Pero Pues Yo Tengo Que Dar Lo Mío Y Cada Quien Lo Suyo Entonces Más Que Nada Es La Luz Como Todo El Concentrador Trabajando Es Todo Eso Y Pues Si Salgo Pues No Cuesta Mucho El Salir Tanto Los Tanquecitos Recargo Dos Tanquecitos O Tres Y La Mili Pero La Mili Pues Lo Único Le Falta Es El Cargador Pero Pues Si Tiene El De Carro Ese Me Llevo Cuando Voy En Taxi O Así Y Ya Lo Cargo Ahí Entonces Este Lo Caro Es Más Que Nada El Pasaje Las Casetas O La Luz La Luz Es Lo Carito En Lo Además Pues No Ahorita Por Ahorita No Tengo Como Mento Caro Solo 1500 Creo Que Fue Está El Mento Que Uso Y Ya Y Bueno Les Agregue Por Ahí Un Circulito Para Que Observaran En Todo Lo Que Empezó A Decir Yanet En Estos Gastos La Luz La Luz Es Lo Que Más Gasto Bueno Dicho Por Casa De Donde Vivía Jessica Que Es Donde Actualmente Vive Yanet Si Dividimos Esta Cantidad Entre Las Dos Pues Son 150 Pesos La Luz O La Energía Eléctrica El Servicio De Energía Eléctrica Disculpenme Se Paga En México Cada Dos Meses A Excepción De Cuando Te Ponen Estos Medidores Que Es Con Tarjeta Bueno Ahí Si Es Mes Con Mes Pues Hasta Donde Yo Sé En El Caso De Jessica Y Yanet O Bueno La Señora Paula Porque Recordemos Que La Propiedad De La Señora Es Un Medidor Normal Es decir Son 300 Pesos Bimestrales 150 Que Tiene Que Pagar Jessica O Tenía Que Pagar Jessica Y 150 Yanet Que Pues Digamos Que Son 75 Pesos Al Mes Por Tener Todo El Bendito Día El Concentrador Encendido Tener Televisiones Tener De Luz Y De Ahí Para Adelante Bueno Es Regalado Yo Por Menos Ya Ando Pagando Un Escuento No No A Veces Este Bueno No 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 He Pagado Mucho No Si Pago Mucho Pagaba Ya Próximamente Ya No Porque Ya Me Voy A Hacer También Voy A Encender Lámparas De Pues A Ver De Que Porque No Es Calan Mucha Energía Claro Que El Recibo Sale Muy Caro Aunque También Hay Que Decirlo Janet Y Su Familia Se Cuelgan De La Luz O sea Se Toman Clandestinamente La Luz Se Roban La Luz O sea La Energía Eléctrica Por Ahí En Varios Directos Que Han Hecho Se Ven El Cablerío Por El Que Se Están Conectando Por Ahí Del Poste Lo Bajan Precisamente Ahí A La Terracita Que Tiene Janet Y Bueno De Ahí Pues Lo Distribuyen Al Resto De La Casa O De La Familia Hernández Aceres Es Muy Curioso Que Ella Mientras Está Diciendo Todos Estos Gastos Como Les Decía Se Toca Y Se Toca Y Se Toca El Oído Esta Era Una Situación Que No Creo Que Nunca Les Hab Comentado Pero En Si Bueno Ya Lo Vimos Ahorita Con La Tía Ana Que Cuando Escucha A Janet La Voltea La Barre De Arriba Abajo En Señal De Desaprobación Y Bueno Inmediatamente Se Lleva La Mano Al Oído No Le Gusta Lo Que Está Escuchando La Tía Ana Porque Pues La Tía Estaba En Silencio Ahorita Por Ejemplo Quien Es La Única Que Pues Lo Que Está Diciendo Le Incomoda Porque Porque Sabe Que No Es Cierto No No Paga Eso De Luz Dice Lo Más Caro Son Los Pasajes Son 300 Pesos De Pasaje O Bueno 300 De Ida 300 De Vuelta Digamos Que Con Mil Pesos La Hace Todavía Le Alcanza Para Irse A Comer Unas Quecas O Una hamburguesa Ya Rafita Cuando Ella De Didi Y Básicamente Son Las Mismas Tarifas Entre 300 Y Máximo 400 Hora Pico También Hay que Considerar Yaneto Nunca Acude Al Hospital En Horas Pico Siempre Se va Tempranito De Madrugada O Por Ahí De Las 7 8 De La Mañana No No Es Hora Pico Por Lo Tanto No Le Debe De Ser Tan Caro A Eso Agréguenle Que La Lleva Un Vecino Y El Vecino La Deja Ahí El Vecino Se Pone A Dar Vuelta A Echar Carreras Como Se Dice O Sea A Cargar Pasaje A Trabajar En Lo Que Yanet Sale Entonces Bueno Yo No Se Si Le Convenga Que El Vecino Este Ahí Supongo Que Si Donde Sigue Contratando Sus Servicios Este Y Bueno Pues Todos Ganan Así Que No Pues Dice Lo Más Caro Es El Pasaje No No Es La Luz Si En Todo Caso Lo Más Caro Que Paga O Que Gasta En Si Es La Espiriva Medicamento Que Ya Lo Hemos Dicho Y Nunca Me Voy A Cansar De Repetirlo Hoy Por Hoy No Lo Tiene Indicado El Instituto Ignacio Chávez No Le Está Tratando Ninguna Hipertensión No Le Está Cuidando Sus Pulmoncitos Por Lo Tanto Es Un Medicamento Que No Debería De Estar Consumiendo He Dicho Ay Padre Dios Padre Ese Ratito Me Estaba Diciendo Mi Amigo Este Mi Amigo Un Amigo Me Estaba Diciendo Yannice Porque Tu Esposo No Hace Contenido Como Los Novios De Otras Influencers Digo Como Quien Ya Me Puso De Ejemplo No En Que Tiene Lupita Y Jorge O Monse Y Su Esposo O La Doña Esta Con Con Su Esposo O Así Digo Porque Rafa No Le Gusta Y De Nueva Se Lleva La Manita A Su Oído Si Pues Es Que Pues Si Hay Situaciones Que No Nos Gustan Y Que Se Tienen Que Hacer Si O Si En Este Caso Bueno Yo Creo Que Si Rafita Te Guste Es Un Trabajo Hasta Cierto Punto Fácil La Tiene Ahí El También Hay Que Reconocérselo En Ese Sentido Dibuja Muchísimo Más Bonito Que Yanet No A Una Perfección Así De Excelencia Pero Lo Hace Muy Bien Es Muy Detallista En Cuestión Comida Pues También O Sea En Cuestión Recetas En Ese Sentido Si Hay Que Ponerle Una Estrellita En La Frente A Rafita Y Bueno Si Tú Tienes Esta Capacidad Tienes Este Don Como Diría Yanet Porque No Explotarlo Claro Que Vas A Recibir Críticas Por Supuesto Siempre Va Haber El Negrito En El Arroz Y No Me refiero A Rafita Pero Porque No Hacerlo O sea Este Es De La Comodidad De Tu Casa Tú Dispones De Tu Tiempo Tú Dedicas La Situación Es Un Muchacho De 27 28 Años No Trabaja No Estudia Supuestamente Está Ahí Para Cuidar A Yanet Les Digo En Este Día 5 De Octubre O sea Este En Esta Transmisión Mejor Dicho Que Estaba Haciendo Yanet Ella Por La Mañana Se Puso A Recoger Su Casa Se Puso A Trapear A Barrer A Recoger A Sacudir A Acomodar Cajones No Estaba Rafita Rafita Supuestamente Estaba Lavando Ropa Pues La Hemos Visto Cocinar Entonces Para Que Esta Rafita Nada Más Para Lavar Ropa Amiga Hermana Pues Mejor Mándala La Lavandería Y Te Sale Más Barato O sea No Hace Nada Está Obviamente De Mantenido Y Dice Que No Le Gusta Transmitir Pues Yo Creo Que En Muchas Ocasiones Ni Si Si Quiera Es El Caso Que Te Vean Como Es Mi Caso Por Ejemplo Ni Si Quiere Es Eso Hay Personas Que Yo He Visto Que Hay Hay Un Muchacho Ay No Como Me Encanta Como Dibuja La Rapidez Sobre Todo La Soltura De Mano Que Tiene Llega A veces Hasta Un Millón De Tap Tap Lo Que Pide Tanto Yanet Un Millón De Tap 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 En Una Hora Este Porque Empieza Osea El Si Para Que Vean El Si Le Piden Un Dibujo De Los Picapiedras Bueno Lo Hace De Volada Le Mandan Coronitas Le Diferencia Entre Una Persona Que Quiere Salir Adelante Por Méritos Propios Que Aunque Sea Poquito Poquito Mucho Pero Que Sea Tuyo Que Te Haya Costado A Ti Que Me Va Decir No Lo Hago Porque Tengo Que Pago Internet Bueno Internet Lo El Futuro De Su Esposa Pero Pues Eso Te Ayudaría Mucho Pero Rafa No Le Gusta Grabar El Prefiere Pues Como Les Digo Hacer Los Renders Bueno Ya Habíamos Comentado También Que Es Un Render Y Son Trabajos Dicho Por La Propia Janet Que Es Una Un Render Un Trabajito De Estos Una Vez Tal Vez Al Mes Allá Cada Que Se Acuerdan Que Rafita Lo Sabe Hacer Que La Verdad Es Que Yo Lo Dudo Porque Alguna Vez Nos Enseñó Y Pues La Verdad Es Que No Era Un Render Era Un Plano Pero Bueno Como O sea No Haces Nada En Todo El Mes Y Te Vas A Esperar A Que Te Busquen Para Que Les Haces Un Render De Ver Ay Déjenme Aquí 2 44 La Tarde Noticia Noticia Última Hora 2 44 De La Tarde Y Yanet Acaba De Terminar Su Transmisión En TikTok Por eso Me Distraje Un Poquito Para Poder Guardar Aquí La Grabación Pero Bueno Este Como Por Qué O sea Como Por Qué Te Esperarías A A Que Te Hablen Una Vez Al Mes Siendo Que Puedes Ser Productivo Un Poquito Más Cuánto 100 200 500 Va a ser Dinero Que Tú No Tenías Que Tú No Contabas Y Sobre Todo Que Hace Falta En Esa Casa Para Que No Ande Tu Esposa De Limosnera Para Que No Tenga Que Salir A Chillar Para Que No Tenga Que Salir A Victimizarse Y Bueno Simplemente Vean La Cara No Mi Esposo No Mi Esposo Prefiere Hacer Render De Verdad Yanet Y Esposo O bueno Expareja Exesposo De Aime P3 Este Muchacho Eduardo Alberto Eduardo O Eduardo Alberto La verdad No sé En qué orden Va O bueno Mejor Conocido En los Bajos Mundos Como Cabezuco Esta persona Pues muy parecida A Rafita También Fue mantenido De Yanet De Yanet No Disculpenme De Aime Este Pues por ahí Se rumora Que le fue infiel No No se rumora Él ya lo aceptó Le fue infiel Pues terminó Abandonando El nido Para irse Con otra Pues muchacha Otra señora Y bueno Actualmente Siguen juntos Y bueno Porque lo traigo El tema Él era una persona Así como Rafita O sea Él como va a andar Trabajando En la obra Si se iba Pero pues Poco le duraba el gusto Terminaba Abandonando Los trabajos Y bueno Ya Casi al finalizar Antes de que Abandonara el nido Este Bueno Él Él Sí Sí se infló Un poquito En qué sentido En decir Pues es que yo soy Influencer Yo me acuerdo En más de una ocasión Que mostraba Sus fajas de billete Miren Miren Y esto no es Ni la mitad Cómo la ven Claro Uno Pues Cae en esta zona De confort De cosas tan fáciles Que puedes hacer Y conseguir El dinero Tan fácil O sea Era para ellos Tan fácil El hacer un directo Por la noche No sé Hacer una receta Pues muy curiosas Verdad Muy singulares Y pues sí Recibir sus 20 mil pesitos Al mes Para gastarse A los centacos Ahora Cuando él sale Él abandona Por ahí El nido Termina Yéndose De la casa De la casa Que es Marisol Domínguez Verdad Y se junta Se va a vivir Con esta otra muchacha Que bueno En ese entonces Está embarazada Y no No me quiero meter En mucho De que si era de él O no Pero pues Estaba embarazada Y obviamente Conforme pasa el tiempo Pues dicen Cuando el amor Entra No Cuando el hambre Entra por la puerta El amor Sale por la ventana Y sí Por mucho que uno Quiera a una pareja Pues sí Yo te podré querer Pero pues Si no nos aplicamos Y cada vez Son más complicados Los problemas económicos No hay dinero Para comida No hay dinero Para nada Evidentemente Existen las fracturas Este muchacho Y eso sí Hay que reconocérselo Bueno Él salió a vender Incluso hasta chicles Dulcitos en la calle De estos cartoncitos Que les ponen ahí Con grapa Bolsitas Y venden cacahuates Dulcitos De lo que sea Bueno Él se tuvo que Salir a vender Así Llenar una cubeta Una cubeta De estas De pintura Por ejemplo De plástico De las de 20 litros Llenarla de botellas De agua Este de un litro Para poder salir A venderlas Yo no me Quiero imaginar El grado De humillación Si lo queremos Ver así Porque bueno Yo traigo otra vez El mismo tema Para la mentalidad De él Él era el El gran influencer Que todo México Esperaba Era el Bueno El todas mías Imagínense De un día a otro Tenerse que Fajar los pantalones Porque tenía una Familia que alimentar No había dinero Fajarse los pantalones Y salir A ponerse en un crucero Con su Con su carpetita Con su cartoncito Lleno de dulcitos Esperando A que alguien Se acercara A comprarle Una bolsita En no sé Que les gusta Cinco pesos Diez pesos Después de estar Presumiendo Los miles De pesos O sea Veinte mil pesos En un solo mes Les digo No me quiero imaginar El grado De humillación Que pudo haber sentido Pero sobre todo Aquí lo Lo rescatable Es el Sí Pues tal cual Pues el hombrecito Quería familia Órale pues Va Y voy a agarrar El toro El toro Perdón por los cuernos Y me voy a hacer cargo Y si no me gusta estar Desde que Que amanece A las ocho de la mañana Todo el santo día Bajo el sol Con calor Este pues Igual y me voy a tomar Una mercancía O sea Una agüita ¿Verdad? Pero pues Me la voy a tomar O la voy a cuidar Lo más que se pueda Porque pues Si me la saco Todos No hay ganancia Pero bueno Pues yo les pregunto Ustedes creen Que esa personita Haya tenido ganas O sea Ese era su Su proyecto de vida Terminar en un crucero Vendiendo aguas Vendiendo semillitas Vendiendo dulces Obviamente no Él en su cabeza Él en su mente Era el máximo influencer Como les digo No No me quiero imaginar El grado de frustración El grado de Incluso humillación Que debió de haber sentido Y simplemente Se fajó los pantalones Y bueno Ni modo Quería familia Adelante Llámese por la familia Por el cariño Por el hambre Por el amor Por lo que ustedes quieran Pero al final del día Fue algo Que pues ni modo No le quedó de otra Es sí o sí O lo haces O te mueres de hambre Así de sencillo Y discúlpenme que lo diga así Pero pues es la realidad No le quedaba de otra ¿Ustedes creen que Ese era el proyecto De verse en un crucero Ahí esperando A que alguien le diera Cinco pesos Por una bolsita de dulces Obviamente no Y muchas veces Tienes que aceptar Este tipo de trabajos Con tal de ir ascendiendo Con tal de ir Incluso relacionándose A mí me decía Hay un muy buen jefe De mi esposo Y nunca se me va a olvidar Me decía A veces uno le toca comer Pues ya saben que Y aguantarse O sea aguantarse el comerse Eso ¿Por qué? Porque a la vez Te vas relacionando Porque pues sí A veces yo era muy temperamental No con mi esposo Con ellos Sino que Por ejemplo Yo con mi esposo De no Pues es que es así Y es así Y listo Y nunca se me va a olvidar Esa frase Y siempre me dijo En estos trabajos Hay que aplicar La diplomacia Hay que reservarse Hasta cierto punto Y sí Es en todos los ámbitos O sea Desde el que se va a vender Chicles Que te tienes que aguantar Sol Malas caras Incluso humillaciones Ahí mismo de la gente No me hables Tú quítate Tú hazte para allá Me estás estorbando Y es lo mismo así Que en las grandes élites Es prácticamente lo mismo Entonces Bueno Uno aguanta Hasta cierto punto Como les digo Pues porque no hay más Porque por el momento Es lo que tienes Tal vez el día de mañana Te va a ir mejor Qué bueno Tal vez el día de mañana Por ejemplo Con este muchacho Cabezuco ¿Quién le quite Que un día Ahí en la calle Resulta que Lo encuentra Un señor Y le dice Oye Pues no te gustaría Trabajar En lugar de que estés aquí Pues este Pues vente Jardinero Vente Barrendero Tengo una oficina Estoy buscando Alguien que me pueda ayudar Ahí Echar la mano De velador Algo ¿Quién quita? Pero en tu casa Sentado ahí Jugando a Xbox ¿Tú crees que vas a conseguir Un trabajo? Y que esta señora Salga con la mano De cintura No A mi esposo No le gusta eso O sea Pues mi esposo Prefiere los render Ese es el cariño Ese es el amor Esa es la preocupación Que tiene por atender O proveer a su esposa Por supuesto que no A Rafita no le interesa ¿Por qué? Porque sabe que Con que Janet salga Solo un día Llorando Haciendo drama Sabe que va a conseguir Por lo menos Así y sin exagerarle Unos mil pesos Así De entrada Ya sea de las amigas Ya sea de De las seguidoras cercanas Por lo menos Se los firmo Que tiene mil pesos Entonces bueno No se le va a haber Intención de trabajar Nunca ¿Por qué? Bueno principalmente Porque Janet lo mantiene Pero sobre todo Porque Janet Le solapa El día que Janet Se decida A mandarlo A trabajar Hasta ese día Rafita está con ella Por eso Es la razón Por la que Janet No lo manda Porque sabe que Desde ese día Se queda sin marido Imagínate Si fuera bien ambicioso Estuviera ahí también Ay le digo Que cínica Desvergonzada No mi esposo No es ambicioso Si no ya estaría ahí Bueno Si efectivamente Es un mediocre Mediocre Igual que ella Donde se conforman Con Con lo que Las personas Le pueden dar La limosna Si lo queremos ver Así es El diezmo El diezmo Que le puedan dar Su seguidor A sus amigas Su familia Incluso ya sabemos Que la señora Paula También en ocasiones Le toca Pues tener que Comprarles El kilo de carne El kilo de huevo Porque simplemente Estos así Así como Les llega El dinero Se lo gastan Ahora A título personal Considero que Si debemos De ser ambiciosos En la vida Ambiciosos En el buen sentido De la palabra Porque Bueno Pues yo tal vez Pueda tener un trabajo Pero eso No me quita El que yo tenga La ambición De llegar A tal vez Un puesto más Un poquito mejor Remunerado Que no me implique Tanto trabajo Tantas horas Incluso de trabajo Tanto esfuerzo Pues Claro que la ambición Es buena Y no todo Te lo van a dar Así como En la palma De tus manos Ni se van a sensibilizar O van a tener Esta empatía Simplemente De ver Como te ves Yo les puedo Dar un ejemplo Aquí En mi propia vida Yo no me puedo Considerar Que soy una persona Rica Porque no lo soy Tampoco puedo decir Que vivo al día Como Yanet Tampoco No, no lo hago Este Todo ha sido Base de esfuerzo Muchísimo esfuerzo Muchísimo sacrificio Tanto de mi esposo Como del mío A mi esposo Le gustaba No sé Por ejemplo Separarse de nosotros Híjole Hay una Una anécdota A mi esposo Tendrá mi niña Que sería Un mes de nacida Cuando lo mandan A X situación Se va por Dos meses Fue Extraído Fue Bueno Fue llamado Con urgencia Y bueno Si o si Te tienes que ir O sea En estos trabajos En cuanto a la seguridad Pues no sé si quieres No sé si tienes ganas No sé si Ay discúlpeme Porque tengo un evento Y no puedo ir Yo creo que así como él Hay muchísimas personas Que tienen La misma situación Doctores Por ejemplo Que se pierden Cumpleaños Se pierden Fechas especiales Porque pues Les tocó guardia O bueno Pues es una emergencia Y la paciente Necesita ser atendida Pues yo no creo Que por ejemplo A un doctor Le agrade Pasar el 24 En un quirófano Le agrade Pasar un 31 Atendiendo a una persona Que se está desangrando Pues obviamente Le gustaría Pasar tiempo De calidad Ahí con la familia Conviviendo Compartiendo Pero pues muchas veces Hay prioridades Que el dinero Es importante Sí por supuesto Porque gracias a él Te puedes dar Tal vez una mejor Calidad de vida Te puedes dar ciertos lujos Que si no sacrificas Precisamente a lo mejor Tiempo con tu familia No los pudieras tener Como les digo En el caso de mi esposo Claro le tocó En más de una ocasión Tener que irse En un principio Iba como la Janet Ya saben Esposa tóxica Obviamente Conforme fue Creciendo la familia Ya me sé Bueno con perros Sí nos íbamos todavía Pero ya con niña Es un poquito más complicado Sobre todo en escuelas Este Y bueno antes Ahorita ya estamos Un poquito más Gracias precisamente A estos Sacrificios Ya estamos un poquito Más establecidos En que ya no lo cambia En tanto lugar Ya ha ido Poniendo peldaño Tras peldaño Ya se lo ha ganado Con creces Pero en un principio Sí tuvo que sacrificar Mucho Cuánto Bueno hablamos de que Por ejemplo Tenía que invertir En cursos Cursos caros Cursos donde Bueno eran Cinco cés de sueldo Donde él tenía que invertir Y no lo mandaban aquí O sea no lo invertían Aquí en México Se tenía que ir Incluso a otro país Y tenía que correr Los gastos De un mes Dos meses Tres meses Una vez se me fue Medio año Este Y bueno ¿Qué hago? Si yo no fuera ambiciosa Si mi esposo No fuera ambicioso Y tuviéramos proyectos A futuro Pues que hubiera dicho Mi esposo No gracias Ahí ofrezcaselo A alguien más Había remuneración Económica A corto plazo No Pues básicamente Era para seguir Ensanchando Ese currículum Que hoy por hoy Pues la realidad Es que le ha servido De muchísimo Le ha abierto las puertas En muchísimos lados Propuestas de trabajo Que se ha dado el gusto Incluso De rechazar Gracias precisamente A estos sacrificios A él le gustaba Por ejemplo Pues él se perdió Dos meses De mi niña O sea estaba chiquitita Ya cuando regresó Pues ya la niña Ya abría los ojitos Porque pues aparte Como está chinita De chiquita No lo sabría mucho Este Pero ya lo sabría Este No es lo mismo Por mucho que Ay pues La videollamada En ese entonces Había el Skype No sé quién o vi Que ahí en Windows El Skype O el Messenger En Windows Este Pues las imágenes Tampoco no eran muy buenas Yo siempre he sido También muy Muy independiente No me gusta Que me cuiden Este En esa ocasión Pues no No le dije a mi familia Preferí batallarle Yo sola con mi niña Y claro Después no regañar Por haberme quedado sola Pero Este Pues son sacrificios Que uno hace También en alguna ocasión Le tocó 24 Pleno 24 Y ni modo Te presentas Porque te presentas A él le gustaba Pues obviamente Pues obviamente no Pero son sacrificios Que tiene marido Que tiene marido En el caso de Jessica ¿Cuántas veces La escuchamos decir Pues es que yo me quiero Salir aquí de mi casa Pero justo no quiere Yo le dije a justo Que nos fuéramos A poner la papelería En la casita del pueblito Y justo dijo Que no Que aquí Porque aquí No pagábamos renta Entonces Bueno Estas personas Estos personajes Son ambiciosos Bueno Sí Sí son ambiciosos En el mal sentido De la palabra O sea En la gandallez El ser primero Pero en lo malo En eso sí Por ellos Mérito propio No les da flojera Así como dice Janet No es que Rafita no quiere Así tal cual Todos deberíamos De ser ambiciosos Porque solamente Así se sale adelante Si no nos quedamos Como esta singular familia Los Hernández Aceves Los Hernández Hernández Los Vázquez Hernández Mediocres De por vida Esperanzados A los que lo demás A los que Lo demás Les puedan dar Pues estaría bien Sería una buena ayuda Pero Rafa no No este No es de De ser así Como De andar generando Ahí En esa forma Y yo me pregunto Entonces ¿Qué hace con una persona Así? Veanle la cara O sea Si está bien Estaría bien una ayuda Así Porque pues no me Deja caer tanto la mano Ya no tengo que salir A chillar Todos los días Pero pues A Rafita No le gusta Que ella Él se prefiere Quedar con sus renders Estamos a día 10 de octubre Del año 2023 Son las 4.21 Les acabo de decir Hace No sé Bueno es que Con ustedes son minutos Pero ya pasaron Pero ya pasaron por ahí Algunas horas Que había terminado Yanet Un directo Me parece que fue Como por las 2 de la tarde Aproximadamente Ahorita Pues obviamente El hambre está Canija Ya hizo otro Directo Ahí en TikTok Porque pues Necesita generar ¿Verdad? Yo me pregunto eso ¿Qué hace entonces Con una persona Que no es capaz De apoyarla? Ya ni siquiera Proveerla No de que Ay mi vida Mi amor No salgas tanto Sino pues Te voy a echar la mano Para que no tengas Que salir tantas Veces al día Que justamente Ahorita estaba Limpiando Estaba recogiendo Por ahí Echada en el piso Porque pues Rafita Obviamente Brilla por su ausencia La hemos visto Cocinar En la mañana Ya ven que Les estaba diciendo Que estaba cocinando Ahorita recogiendo Bueno y entonces ¿Para qué quiere el marido? Para la generación De la caricia Que ya vimos Que es una vez al año Amiga hermana Dile a tu hermana Que te regale De esos juguetitos Que andaba Por acá ofreciendo Quien sabe qué día En una de esas Te sale más barato Pero bueno Por mi parte Estaría padre Porque así me ayudaría Muchísimo Y ya ¿No? Pero pues no quiere Y no le gusta Y pues mejor Cada día No quiere Y no le gusta Y sobre todo No le puedo decir nada Porque en una de esas Se me anda yendo Así que pues Mejor prefiero salir A llorarle Un poquito más Este entonces Pues bueno Les digo Esta señora Pues muy singular Su manera de pensar Muy open mind Sobre todo Bueno Cada quien mantiene A la persona Que quieren Aunque insisto Por parte de Rafita Pues no No hay ningún interés No hay ningún sacrificio Dice ella El sacrificio de amor Bueno ¿Qué sacrificio? Si hoy por hoy Sabemos que le rogó Ahí le estuve insistiendo Para que se fuera Con ella a México Ni siquiera eso No hay nada Por parte de De él Hacia ella O sea De Rafita Con la genita bebé Hacia Yaneth Pero pues bueno Son sus gustos Ah Yaneth Ya fue tu cumpleaños No Va a ser el 9 de octubre Gracias María Una rosita Gracias Por tus regalitos Un corazóncito Una rosita Y si me pongo a hacer esto De una rosita Tiki tiki Una más arquita Tiki tiki Estaría bien Yo creo que muchas personas Lo hacen Besitos oxigenados Porfa No Tú no hagas eso Es desesperante Eso es NPC Pero miren Si yo sé que es NPC Pero prefiero Cada vez reaccionar Como con los regalitos Así Pero haciendo algo Como dibujando Por decir O sea algo así Como que estar de oquis Nada más así No me Como que no Si me van a dar regalitos Es como ahorita Haciéndome que hacer Haciendo algo productivo León Guanajuato Se la hay un guato Ay Claudia Gracias Claudia Una rosita Una rosita Una rosita Una rosita Una rosita Una rosita 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 Y si él lo dice el dicho Cae más pronto Un hablador Que un cojo Y pues si Este video Como les digo Es el 5 de octubre Del año 2023 Solamente 4 días Le faltaron Le bastaron A Janet Para ponerse a pedir O bueno Ponerse a reaccionar Igual que todos Los tiktokers Pero es que si Pesa mucho el hambre Janet Pues manda a tu marido A trabajar Ahora Bueno Hasta aquí Pues vamos a hacer Un resumen Les voy a agregar Ya nada más El último fragmento Que es donde yo dije No ya cálmate Mi reina Porque Pues ya para consideraciones Son demasiados Ya había empezado A pedir Reproducciones Que compartieran Que se suscribieran En tiktok Porque pues ella Necesitaba dinerito Para poder Tener los gastos O bueno Mantener mejor dicho Los gastos de oxigenación Ya aquí Bueno pues está diciendo Rafita No le gusta hacer nada Es un inútil Igual que yo Y pues por favor Apóyenme Apóyenme Bueno ¿Qué fue? Para mí La tercera gotita Que derramó el vaso Pues vamos a escuchar Mira no es tanto De que envidiar Sino que ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Ustedes también Lo que les molesta Lo que le choca Le checa Lo que te molesta de mí Es lo que tú no Ejemplo Y si voy a decir De esta personita Ejemplo Mira Y que soporte La cacas Porque así le dicen Que soporte La cacas Porque así le dicen Bueno aquí Esta cínica Desvergonzada Pocos pantalones Pues le falta Un pequeñito Detalle Dice Y que soporte La cacas Así lo dice Disculpenme la expresión Pero pues ya saben Que esta señora Así es de Ordinaria ¿Verdad? Este Carretenera Pero bueno Dice Que soporte La cacas Porque así le dicen ¿No? Bueno Le faltó el pequeño Gran detalle Decir Porque así le decimos Y es que hasta este entonces Pues yo estaba muy atenta Y yo dije Sanz Viene chismecito ¿A quién? ¿A quién le dicen La cacas? ¿Quién? ¿Quién? A ver Cuenten Cuenten Ahorita vamos a escuchar ¿A quién le dicen La cacas? Pues a mí Ahorita vamos a escuchar Que tal cual lo dice Janet Yo creo que Bueno ¿Quién me dice? Bueno Así le decimos ¿Quién es? Pues sí Las incondicionales De Janet Empezando por ella misma Que ya les puse Una grabación Donde baja Extasiada No puedo decir Que excitada Si no me daría Un poquito de miedo De asco Y de repulsión Pero sí Pero sí Extasiada Como mejor Les parezca No hay ningún problema Aquí el único Pequeño Gran problema Es que Janet Sale diciendo Que Sufre de bullying Sufre de Incitación al odio Señalizaciones Injurias Y de ahí Y de ahí Para adelante Bueno Yo les pregunto ¿Quién incita al odio? Porque pues Hasta ahorita O sea Hasta este momento El día 5 Hasta este momento Que detuve Yo me enteré Bueno No me enteré Hasta este momento Sino que dije Ah caray ¿A quién le dirán La cacas? Vamos a dejar Correr el video Y van a escuchar Que dice tal cual La Beatriz Entonces ¿De qué se trata? Yo aguanto Y les he demostrado Que aguanto bien y bonito Pero siempre y cuando De aquel lado También se aguanten Porque ya son expertos En estar tirando Y tirando Y tirando Pero no les contestes una Porque salen llorando Salen diciendo Que son víctimas De bullying Son víctimas De acoso Entonces ¿Cómo les digo? Pues vamos a seguir Escuchando Perdón No sé si por qué Le dicen así Pero bueno Le dicen La Beatriz La tal Beatriz Ay no Pues yo no sé Por qué le dicen así Pero le dicen así Bueno pues Yo le preguntaré ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy incómoda Porque híjole Ya me dio más miedo Porque pues ya sabemos Este fetiche Que tiene Yanet Con precisamente Las bolsas de la Popis Ya sabemos Que tiene pues este Este ¿Cómo se puede decir? Esta mañía De no querer Desalojar nada Al grado que Se la tienen que llevar Al hospital de emergencia Pues para poderle Aplicar por ahí Fibrita Para que pueda evacuar Y luego a mí Y luego a mí Me llaman La caca Ay no No vaya a ser Que por lo difícil Que sea salir De la vida De Yanet Porque así sí Miren Completito Me adjudicó El nombre Me ve Hasta la sopa Me guarda Porque no Ahí detrás Del fregadero Detrás De los muebles De la cama Del sofá De todos lados Ahora entiendo Pero pues bueno Yo por privado Yo nunca me he referido Mala a Yanet O sea Alguna Calificación Despectiva Tal cual No Siempre ha sido Yanet Yo sé que en el caso De ella No tiene educación Yo sé que en el caso De ella Pues ahora sí Que es una cara En redes Otra por privado Pero pues yo creo Que o todos coludos O todos rabones Y esto es el pan De cada día Yo les he dicho Que creen que no me doy cuenta Lo que hablan En Messenger Claro que me doy En Messenger En Whatsapp Por supuesto Que me doy cuenta Que no salga a llorar Que no salga a chillar Como otras Verdad Que porque miren Me hacen bullying Me incitan al odio Bueno Es una cosa muy diferente Pero de que lo sé Por supuesto que lo sé Y no nada más cacas Bueno aquí sí me sorprendió Debo de confesarles El cacas Pero también Pues digamos Que tengo conocimiento De las veces Que Yanet Se ha ido a quejar De las veces Que Yanet Se ha puesto a quejar A llorar Incluso Que porque Pues Betty Ramos Miren como es un demonio Que creen que no me doy cuenta Claro Todo lo sé ¿Por qué? Porque soy el mismísimo Ah no Ya dijimos que demonio No Bueno La mismísima divinidad En todo esto Menos en misa ¿Cómo la ven? Ejemplo Ya ven como dedica el tiempo Haciendo mis videos Y bla 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 Y tanto le tira a mi esposo ¿No? Me pregunto yo La Beatriz Ramos Que presume Adula De su dinero De su familia De su hija Bueno Yo creo que Yanet No sabe lo que significa La palabra Adular Porque pues yo creo Que la empleo mal Pero bueno Vámonos por punto Que Presumo a mi hija Por supuesto Una mamá orgullosa Una mamá Gallina Siempre lo he dicho Detrás de una gran hija Y una gran Ah no Es detrás de un gran hombre Y una gran mujer Y también de los hijos Los hijos Son el reflejo De los padres Punto Si un niño Anda mal Si un niño Es agresivo Si un niño Es violento Probablemente Es lo que vive En casa Si un niño Bueno Es sociable Tiene buenas notas Es educado Uy no Déjenme ponerles De una vez Ahorita Aprovechando el burro Ahorita 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 ¡Gracias! 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 Golpeando a la tía Ana Si es un globo Pónganle ustedes que no No representa mayor daño para la señora Pero bueno Esta es una falta de respeto clarísima Por ahí la única que más o menos La corrigió pues fue La señora Paula Que le dijo estrella ya No mamá no está haciendo nada Le está pegando a tu tía Vean nada más Díganme ustedes Y bueno obviamente la señora Ana Sin poder levantarle una mano encima A la chamaca Porque sabe que se echa la leona A la fiera encima Bueno pues simplemente La educación se mama en casa Los valores Los principios Si a un niño Aunque esté chiquito Le solapas este tipo de acciones Cuando están grandes Ellos crecen con esta mentalidad Ah es gracioso Ah sí pues causa gracia Se rieron me aplaudieron Lo voy a seguir haciendo ¿Cuál es el problema de chiquitos? Por supuesto que causa gracia Conforme se van haciendo grandes Ya no es gracioso Ya caen gordos Ya dicen Híjole ya ni lo invites Eso es lo que se ganan Se van cerrando puertas En este caso Bueno como les digo Ni Ana La prima Ni Rafita Que la tenía ahí encima Bueno la La señora Ana Se trata de cubrir con las manos Les vuelvo a repetir No es que sean golpes Que la vayan a matar No Pero en sí Es la educación Es el respeto Por los adultos mayores ¿Cuándo piensan Corregir a esa niña? Cuando tenga 9-10 años Cuando sea una niña problemática Y bueno pues es que a mí me admiro Me asombra sobre todo Porque pues no fuera Brian ¿Verdad? Si no de un cachetadón Lo hubiera bajado Y lo hubiera sentado No fuera Bueno ya ni digo ¿Verdad? Pero bueno Ahora Volviendo al tema ¿Cómo no aplaudirle? ¿O cómo no presumir a mi niña? Claro que yo estoy orgullosa Y yo no le permito Ni le permitiría jamás El que ella tenga Estas faltas de respeto Con personas ni extrañas Ni con la familia ¿Sabe qué? A mis papás Bueno ya no tiene Sus abuelos paternos Pero sí pues Los hermanos de mi esposo Mis cuñados Saben que se les tiene que Tener respeto No es tutearlos Es hablarles de usted Por favor ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo Los valores se maman en casa La educación se mama en casa Los tiempos cambiaron Por supuesto Y me vale Yo voy a seguir educando A mi niña A mi hija Conforme a lo que yo considere pertinente Y si yo recibí esta educación Pues es obvio que voy a querer La misma educación Para mi hija A lo mejor va a ser la rara Como aquí Este Ah pues Moncho Que decía la nerd Y no sé qué tantas cosas Bueno igual y sí Pero yo voy a estar Tranquila El día de mañana Que en un futuro El día de mañana Pues ella va a tener Las puertas abiertas Prácticamente de cualquier lado Porque saben que va a ser educada Porque saben que va a respetar Porque sabe que no va a andar De inquieta De tentona De mirona Eso es lo que uno se saca Cuando uno es bien portadito Cuando uno no lo es Pues simplemente Te van cerrando las puertas De absolutamente Todos los lados Entonces bueno Pues hay nada más Para que quede Verdad Claro que me siento Orgullosa de mi hija Y la voy a Presumir Hasta cuando Hasta cuando me canse Así de sencillo Ahora por otro lado Dice que porque yo Adulo el dinero O lo presumo No sé qué quiso decir La verdad Yo creo que va por el lado De que pues yo digo Que tengo Bueno yo no he dicho Que sea millonaria Ni que tengo Los millones y los millones Luego les digo así como que Porque puedo Porque tengo Bueno pues sí Porque Porque ha sido En base Perdón A sacrificios A esfuerzo A trabajo Punto A ambiciones Sí también Porque no decirlo Digo Ya les comenté Estas situaciones Donde mi esposo Se tenía que ir A veces un mes Dos meses Tres meses Pues claro Eran sacrificios No es que no quisiera Estar con su hija Recién nacida No es que no quisiera Estar con la tóxica De la esposa Simplemente que Para sus intereses Profesionales Y también Por qué no Familiares Por tener una mejor Calidad de vida Un mejor Una mejor Estabilidad Económica Pues sí o sí Se tienen que hacer Sacrificios Claro Digo Por supuesto Que me gustan Los Bueno sí Sí me gusta Darme uno Que otro lujito Pero no es como Que yo tenga Ahí a la vuelta De la esquina Los billetes Y los fajos Y los morlones No O sea pues claro Está que Que es en base A los sacrificios Ahora hasta eso Le molesta Es muy raro Que primero Mencione precisamente El dinero Pues yo no he dicho Que sea millonaria Yo no he dicho Que tenga Los miles Y los miles Y los miles Siempre Se los he dejado en claro Hemos trabajado mucho Mi esposo Yo también Lo he trabajado Ponganle ustedes Que no en un trabajo 24-7 O un trabajo De sol a sol Este Pero bueno En casa Les he dicho Tenemos un Un pequeño Negocio Que Que pues ahí va Va para otras cositas Va creciendo Gracias a Dios Padre Y sobre todo El estar ahí Luego regañando Ahí la gente Que no quiere trabajar Este Pero pues es eso Es sacrificio Es el Ok pues ahorita No se pudo Pues con la pena No hay No voy a andarle Llorequeando A mi amiguita Péstame dos mil pesos Mira que tú si tienes Y yo no Como por qué Ok si tengo Que bueno Y si no Pues ni modo Me amarró la tripa Me aguanto Le doy una mordida Al zapato Al tenis Porque me gustan Mucho los tenis Es lo que Es mi gusto culposo Y cosas de papelería Soy muy adicta A marcadores Y todo eso Este tampoco No es como que Híjole Me quedo pobre Por comprar Pero pues Híjole Pues si trabajo Y mi esposo Trabaja Y nos fregamos Bien y bonito Como por qué No me podría dar gusto No entiendo Cuál es su preocupación Digo En el caso de ella Que tiene que estar Esperanzada A que sus Seguidoras Sus amigas O las víctimas En potencia Lleguen Y le puedan donar O sea Ella sí Yo no Pues yo trabajo Yo me lo puedo gastar En lo que A mi se me pegue Mi gala Gana Como la ven Quién sabe Qué tanto De su marido Que trabaja Ok Trabaja Le da de comer Le da todo eso Pero vamos Y bueno Este Este precisamente Fue el punto De quebré Para mí Dije No te pases O sea No te pases No seas cínica Por favor Cómo es posible O sea Cómo Una persona Que carece De amor Propio Y sobre todo Que el marido Bueno Hace hasta el mínimo Esfuerzo Por acercarse a ella No la procura Ya lo hemos comentado En este mismo video Simplemente A él No le interesa Él no quiere mover No le interesa Mover Ni un cabello Para proveer A Janet Para que ella Esté mejor Económicamente Y no tengan Que depender De absolutamente Nadie Como les digo Este fue Mi punto de quiebre Porque ya venía En esta situación Donde pues estaba diciendo Corazones Denme reproducciones Suscríbanse a Facebook Miren que es para Mi oxigenito Mi tratamiento La luz Bla 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 Siguió con Con este Bueno Empezó con lo de Abraham Villa Que ella Si era influencer No como otras Bueno No se refirió a mí Lo acabé de mencionar Pero si estaba Muy altanerita Les digo Continúa con esto De que bueno Su marido Y que él No le gusta hacer nada Que porque pues Él con su render Y con eso Es más que suficiente A ella le gustaría Pero no En la mañana Como les decía También Hizo live Limpiando Entonces Como es posible Que ahorita Primero me diga La caca Que para mí Fue sorprendente No me había escuchado Ese apodo Aún Este Que dije Bueno Y ahora De cuando acá Y luego termina Con decir Que si yo presumo A mi hija Que si no Que si mi dinero Que si no Y termina Con mi esposo Que porque Mi esposo Me puede dar todo Pero que amor Bueno Pero se achu Janet O sea Simplemente El día de ayer Rafita Le hablaba Rafita Rafita Rafa Rafita El marido Brillaba por su ausencia Y no porque no estuviera Simplemente Porque la estaba Ignorando Díganme Díganme Pues Pues qué diferencia Hay entre Tener un marido Ahí presente De carne y hueso A un marido Ausente Como lo dice Janet Pues no sé Yo creo que era lo mismo No creo No sé Este Porque pues Ella tenga marido No tiene que cocinar Ella tenga marido No tiene que hacer Su quehacer Tiene que limpiar la casa Porque pues ya sabemos Está hecha Un chiquero Un reverendo Despapalle Disculpenme la expresión Este Pues sí Todo por si Ningún lado Y si no lo hace Ella No lo hace Rafita Entonces Bueno Pues yo la verdad Es que si prefiero Entonces Tener un marido Que no esté aquí En mi casa Y que yo sé Cuando voy a limpiar Como donde Donde dejo las cosas Como me gusta tener Mi casita limpia Yo sé que está Él trabajando Él en su rollo No lo necesito aquí Para sentirme querida Para sentirme amada Y les he dicho Y bueno Y es más Esa vez Que les Bueno No sé si les dije Del 21 24 de diciembre Que no le tocó Pasarla con Con nosotras Con mi niña Y conmigo Este Lo mandaron también Estas situaciones En cuestión seguridad Sabrán Los que trabajan En esto Los que trabajan En la marina En guardia En ejército Todos O sea Saben que Que las órdenes Son de ahorita Para ahorita Y sí o sí Lo haces Punto En esa ocasión Pues ya teníamos El plan Era en casa Bueno Casi siempre La pasamos 24 En familia O sea Nosotros Tres Hemos sido Muy herméticos En ese sentido Y bueno Pues ya igual El 25 Pues ya nos vamos Con familia O ellos vienen Para año nuevo Así Pero siempre Pero siempre 24 Somos nosotros Tres Solamente Y bueno En esa ocasión Yo no quise viajar Por ejemplo A casa de mis papás A casa de mi familia Este Porque yo también sabía O sea Él estaba solo Él estaba Bueno No solo Con los compañeros Pues pero Estaban en Situaciones críticas Y a mí se me hace Tan difícil El bueno Tú te quedas ahí Yo me voy a la pachanga Yo me voy a la reunión Como que digo No sé En mi caso Se me hace un poquito feo Este Entonces Bueno Pues ¿Qué me pasó? Bueno Pues ellos llegaron Once y media Tal vez al hotel A esa hora Él se conectó Y pues hicimos Nuestra cena Vía Zoom Bueno No era Zoom Era Google Meet Me parece Google Meet Este Que en ese entonces Más o menos La calidad estaba Un poquito mejor Este Y bueno Pues son los gajes Del oficio Eran los sacrificios Que se tenían que hacer Yo estar a gusto Creen que usted Que me gustó Pasar Esa navidad Tal vez sola Con mi niña Porque les digo O sea Lo de menos Era haberme ido Con mi familia Yo tengo familia Bueno En Saltillo En Coahuila Porque ya saben Que soy de allá No es un secreto A voces Janet Como lo quiso hacer Pasar Janet Como si tuviera La información Top secret Esto siempre lo he dicho Pues mi paisanita Norma Este Pues también es de ahí Y me dice paisana Mi paisanita Escúbido Lo mismo O sea No es un secreto Este Pues pude irme para allá Me pude haber ido Para México Por ejemplo Pues ahí están cerquita De Veracruz a México Se hacen 45 minutos En avión Y eso Pues nada más En lo que uno Barde y desciende Es lo tardado Este En camión En carro Bueno en camión Creo Cinco horas Seis horas En carro Hasta tres horas y media Se avienta Mi marido a veces Este Entonces Bien me pude haber Pues despejado Divertido Y no Es mi convicción Eran mis sacrificios Y bueno Pues mi esposo Se tenía que ir a trabajar Pues con la pena ¿Qué le voy a decir? No No te vayas Quédate aquí conmigo Bueno sí Y la comida Ay disculpen a mi perrito Hasta mi perrito sabe A mi perrito También le toca Obviamente Gracias a eso Él tiene su Su citopon También Porque no Pues es un trabajo En equipo Y que esta señora Es lo que me molestó También Que resulta Que ponga Rafita Por encima Y no nada más Del mío También quiero aclararlo Nada más fue del mío Por encima De muchísimos De los maridos De muchísima gente Ni siquiera de aquí De los grupos Ni de aquí de YouTube Nada De la gente O de las personas En general Que enaltezca A una persona Que es fodonga Que es sucia Lo siento Eso es Simplemente Hay que verle Las manos Hay que verle Los puños De las mangas De la chamarra Como la traía Es fodongo Sucio Desaliñado Flojo Sin cero Aspiraciones En la vida Y que te vengas A comparar Tú come Cuando hay Con mi esposo Con mi esposo Y con el de muchas más Como por qué Bueno y aquí yo hablo De mi esposo Porque se dirigió Directamente Para conmigo Dijo la cacas O bueno no sé Por qué le dicen así La Beatriz Ramos Bueno lo está haciendo Directo Yo también lo estoy Haciendo directo Contra su marido Que no tiene Ningunas aspiraciones En la vida Y sobre todo Las ganas de poder O querer proveer A esta señora De bolsillo Atención Si esa señora Beatriz Tuviera atención Si esa persona Tuviera amor Dedicación Y ternura No estuviera haciendo Lo que está haciendo Conmigo Y qué tiene que ver eso Bueno yo me pregunto Verdad Porque pues ella A cuántas personas No amenazó A cuántas personas No sé Se dedicó A atacar A acosar Empezando con sus amigas Por ahí las amigas De la escoliosis Que ya tenemos Uno que otro caso Por ahí documentado Bueno y entonces Tú Janet Tú que tienes A tu marido Ahí 24 7 Entonces Qué quiere decir Una de dos O que está de acuerdo Con lo que tú haces Con lo que has expuesto De tu familia De tu hermana De todos O pues simplemente Está ahí nada más En carnes Pero no está Ni en mente Ni en espíritu Ni absolutamente nada Así de sencillo Híjole Y yo creo que aquí Me voy a balconear Hay veces que estoy Hablando por ahí En telegram Con una que otra Compañerita de lucha Con una que otra Compañera ahí De los De los grupos De facebook Y ay aguántenme Que me está hablando Mi esposo Y bueno Regreso Y a veces otra vez Aguántenme Así nos la pasamos Y es más Más de una No me dejará mentir Que les he dicho Este como si No durmiéramos juntos Y no Janet No te confundas El hecho que a ti No te pongan atención Aunque esté ahí Al ladito tuyo Es muy tu problema No el mío No adjudiques Tú no sabes Cómo es mi vida Mi relación Incluso Sabes por qué Janet Porque pues yo Mantengo mi vida privada Mi vida personal Ahí En lo privado Si tú quieres pensar eso Pues adelante Pero pues bueno Yo creo que El juez Por su buena casa empieza Que fue lo que hice Cuando Jessica No sé si recuerdan Que dijo Que yo no le ponía Atención a mi hija No pues ella me dijo Que no le pone atención A su hija Hay que Espérame que mi hija Espérame que mi hija Por supuesto Espérame Porque me está hablando Mi hija Mi hija es prioridad Por supuesto Este Y bueno pues para Demostrarle Con pruebas Evidentemente Pues por eso es que Les dije Bueno ella es mi hija Vean Ella ha ganado Esto 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 no es presunción Simplemente que pues Para callar bocas Janet Con tus radiografías Con tu expediente No el actual Porque ya vimos Que el actual No tiene absolutamente Nada que ver Con una hipertensión Pulmonar restrictiva Grupo 3 Este Bueno se enseña Así tal cual Con pruebas Punto Tú me estás diciendo Que tu esposo O bueno que mi esposo No me quiere Porque pues según tú Yo tengo tiempo Bueno no sé si sepas El día se compone De 24 horas Para poderte hacer Un video de 2 horas Pues más o menos Me consumo Unas 2 horas Y media tal vez A veces 3 Exagerándole Pero generalmente Más ahorita Este que ya tengo Un poquito más de callo Más agilidad Sobre todo A la hora de hablar Este bueno pues Con 2 horas 2 horas y media máxima Es más que perfecto Generalmente los hago Por la mañana Cuando me encuentro Encuentro perdón Pues sola Sola yo Y mi alma Bueno y mi perrito También Pero pues no No tengo A hija Obviamente ella va A la escuela No tengo marido Porque él si es productivo Él si es ambicioso Y sobre todo Él nos procura Este pues Procura a su familia Vamos a dejarla así Porque ya saben El perrito Va junto con pegado Este entonces Pues bueno Por eso es que le comento Porque se dirige Hacia mí Y bueno pues yo creo que Si está criticando Hasta cierto punto Que mi marido No me pone atención Pues yo creo que Debería de poner El ejemplo Y pues la verdad Es que Rafita Deja mucho Que desear Porque una persona Para ella Claro es una carita De arrogancia Es una carita De decir Si mira Mira perra Mi marido O sea Rafita Es mejor que el tuyo Porque él si me dedica Tiempo Bueno de dientes Para afuera Porque yo vuelvo A lo mismo Ni ayer Que fue su cumpleaños Pudo estar ahí Al pendiente De ella Le tenía que estar Hablando Le tenía que estar Diciendo Rafa Rafa Manda saludos Rafa Saluda Rafa Saluda Que te mandan Saludos Para que el señor Pudiera voltear Y es entre comillas Porque llegó un punto En que ya la ignoró Completamente Mejor se puso A ver un catálogo No sé De Andrea De Abón No sé que haya Si Beter Bueno No sé que sea Pero pues ya Simplemente La ignoraron Este entonces Pues bueno Cabe mencionar aquí Los comentarios Porque dices Que te envidian Bueno aquí Esta personita María del Carmen Me parece Que pues le pone Que muy bien Corazoncito Corazoncito Bravo Bravo Yanis Eso Eso Como dicen Eso No Eso Bueno pues así No Bravo Bravo Para Yanis He dicho Pues bueno Dice el 666 De que hablan Infórmeme No sé Y bueno Firu dice Pero ahorita Donde está tu esposo Saz Pues sí Porque ella Como les digo Toda la mañana Estuvo recogiendo Se tardó un montón No nada Le empezó como a las 12 Terminó No sé Dos de la tarde Una de la tarde De algo así Y bueno Ya para las 13 Tres y media Aproximadamente Pues ya estaba Haciendo otro directo Porque pues Le había quedado Hambre Y saben Cómo sé Que no le dedica Tiempo Porque ella Está Haciendo Videos Y editando Videos De dos horas Haciendo likes Hablando de mí Vestes de mí Haciendo video Tras video Tras video Y en los grupos Y todo eso Y su familia Que es amor Y pues desde mañana Ya voy a sacar a mi niña De estudiar La voy a poner Yo creo que en este sistema Donde pues nada más Vaya a presentar Alguno que otro examen Y listo Pues digo Para que pueda estar Toda ella conmigo Verdad Y a mi esposo Pues le voy a decir Que renuncia a su trabajo Este Todos en calidad De muéganos Desde mañana Pues es que Bueno Si así está Acostumbrada Ella y su familia Porque pues recordemos Que también Don Justo Abandonó La combi Este Pues para dedicarse En cuerpo y alma A la tiendita Para todos Andar juntos Que bueno Es su problema No es el mío Este Pues pueden andar así Pero porque Deberíamos de andar El resto De las personas Con su pareja De la misma forma Pues yo creo que Somos seres Individuales Seres Independientes ¿Por qué debería De tenerlos aquí? Este Pues aquí al ladito Ay no sé Qué raro Este Y pues yo vuelvo a lo mismo No es como que me tarde Haciendo un video Desde la mañana Hasta que anochece Que a ella Le lleve ese tiempo Hacer videitos cortos Lo vuelvo a repetir Es muy su problema Yo no tengo la culpa Que no tenga Una capacidad intelectual Que le dé Para poder agilizar Estos procesos Yo no tengo la culpa Pues ahora sí Que ella Por no estudiar Si fuera Aquí le detuve De nuevo Porque este comentario Rosalio González Dice Envídele Que ella tiene Un canal No sé Qué quiso decir Con NNA Y tú atrás De ella Y la que sos Pero bueno Pues inmediatamente Se lo borran Ya a estas alturas Ya estaban Por ahí Las moderadoras Que pues ya sabemos Que terminan borrando Bloqueando Silenciando Todo lo que Le incomode Bueno Esta señora Está muy delicadita Últimamente Realmente Estuviera enamorado De su familia Estuviera realmente feliz No estuviera haciendo Lo que hace Una persona feliz No está haciendo eso Yo me pregunto Luego pienso Yo digo Bueno Mi esposo es así Esto y esto Tal vez no No trabaja como quisieran Ellas Y así Pero Está conmigo Me procura En salud La procura En salud Bueno Yo les quiero preguntar Cuántas veces Rafita Colagenito Bebé Le ha dado Pues no sé Le ha hecho un desayuno Una comida Una cena Realmente nutritiva No No alitas Alitas con papas fritas Bañadas en harto aceite En harta grasa No Una comida realmente saludable Que no sea el caldo de res Tampoco Con harto elote No Una Una Comida Una alimentación Balanceada ¿Cuándo? Pues podríamos decir Los sopes Porque llevan lechuga Pero pues ya sabemos Que los baña En queso Y en crema Malísimos Para la condición Que presenta Janet Su derrame pericárdico Que también ya vamos a hablar Después de eso Porque también Rafita dijo A ti los doctores No te han prohibido nada Bueno Yo creo que los doctores Están en este entendido De que ven la condición De Janet Que ha pasado también Por muchísimos hospitales Que Janet les ha dicho Que es alérgica A un sinfín de cosas Y bueno Yo creo que es lógico Han de decir Bueno pues ella Se ha de cuidar O sea Yo creo que está De más decirle Por ejemplo Que no coma mucha sal O que no coma incluso sal Que no coma quesos Lácteos en especial Y obviamente Grasas saturadas Porque por la misma condición Pues yo creo que Ya está acostumbrada A que los médicos Se lo digan O sea Ya lo tiene Como que por escrito Pues es No sé Una persona Que anda en muletas Y pues yo creo que Está de más Que le digan Oiga Sabe que no puede patinar Pues es evidente Que no Porque pues se va A lastimar Tal vez más Si trae por ahí No sé Un esguince Bueno Pues no lo va a hacer Digo Sentido común Porque probablemente Pues le va a afectar En el caso de Janet Pues yo creo que Ha de ser eso No le dicen Pero pues no Conecen a esta señora Que le dale Y que pues Aunque se lo hayan dicho O aunque no Ella lo va a seguir haciendo Pero bueno Nos divertimos juntos Vemos caricaturas juntos No sé La pasamos juntos Si chocamos de repente Y todo Pero está conmigo Si chocamos de repente Si me gustaría Que trabajara Pero pues no se va a trabajar Si le pongo El cuerno virtual ¿Verdad? Con el carnavalito Tengo pláticas Candentes con otros hombres Este porque pues Mi Rafita no me llena No es como yo Quisiera que fuera Pero pues bueno Lo importante es que Estamos juntos No pues guau Bueno y del otro No se queda atrás ¿Verdad? Si pues estoy con ella Pues ahora si que Porque no quedaba de otra Me enamoré perdidamente De una bella Jovencita Carlita Que por ahí pues Que nos cayó en la maroma Que nos cachó en la maroma Janet Nos interrumpió nuestro amor Y decidió separarme Para siempre de ella Pero pues bueno Lo importante es que Estamos juntos No pues que les digo Y bueno Aquí es donde yo digo No ya cálmate Cálmate Te estás pasando Ya te aguanté Demasiado Y dije Bueno pues Opecé Tenía por ahí 150 200 personas conectadas Dije bueno Bueno no son muchas Pero tampoco son pocas Y bueno yo creo que Están justos Los y las necesarias Para que la vayan Conociendo un poquito En tiktok Como les digo Hasta ahorita Bueno la señalización Era directamente En tiktok En tiktok Se ha querido hacer Pero también La realidad es que Reporta muchísimo Entonces hay cuentas Que luego se Las terminan tirando Por incitación Ya sabemos Cómo se las gasta Janet Y dije bueno Pues ahorita Yo no creo que Vayan a censurar Mi voz Ahorita es cuando Y bueno Que le puse Pues eso lo vamos a ver En un siguiente episodio Yo creo que Lo más probable Es que si Haya videito mañana Pero pues ya saben No les aseguro Y bueno Antes de irme Les voy a dejar esta Vean nada más Esta imagen Tan hermosa Lleva una hora Con 18 minutos Y 38 Bueno ahorita Son 45 segundos Una hora 19 Con 49 Segundos Ahorita Hoy por hoy Este pues sigue Transmitiendo en Facebook Les digo que el hambre Está canija Pero pues eso Se soluciona Janet Corre a tu marido Y vas a ver Que te va a alcanzar Lo que ganas en Facebook O mándalo a trabajar Ah no Que no se puede Mandarlo a trabajar Porque si no Te quedas sin marido Verdad De una u otra forma Pues vean Esta indigente Esta invidente Con su carteloncito Apóyenme Que dice Dibujo y motivo En que motivas Las risas En que motivas Bueno si En no ser sucios Verdad En levantarse De la cama Todos los días Tempranito Hacer ejercicio A tener su casa Ordenada Su recámara Sobre todo Su cama La cama bien tendida Porque Ay Dios mío Sin comentarios Adiós para Yanet Entonces pues ya nos fuimos Que dos horas y media Esto fue todo De mi parte Y nos vemos En un siguiente Episodio Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!